Música Campeones en la revista de automovilismo La victoria de Manur será en Neuquén El TC aceleró en centenario Análisis y detalles hasta la tercera fecha de turismo carretera La Fórmula 1 con el 1-2 de Ferrari Y lo sucedido en Japón El triunfo de Jorge Barrio en el turismo nacional TC Pickup con Matías Rodríguez ganador TC Pista, TC Moura, Canapino, Colapinto y mucho más Campeones, adquirila en todos los kioscos del país O en formato digital El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos Dejate sorprender por nuestros paisajes Hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes Conectá con nuestras raíces Relájate con las aguas termales Seguro vas a querer regresar Visita Termas de Río Hondo Y nuestra capital santiagueña Corbe La fuerza de un líder En un mundo de cambio permanente Soñamos un nuevo horizonte y volvemos a empezar Siempre abrazando nuestra esencia a la hora de crecer Y seguir innovando en tecnología y servicios Comercialización de cereales Seguros Insumos Laboratorio y muestreo de suelo Multiplicación de semillas Asesoramiento técnico Comercialización de maní Desde Monte Maíz al mundo Morel y Uriés Somos familia Las Vegas aerómata Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Sí, ni hablar. Gracias por ver el video. 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 Roberto Valle. Gracias por ver el video. 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 Andrés Igualivia. Para ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver los videos. Y estamos trabajando muy bien juntos en la shit. Y en realidad la verdad es que nos quedamos muy buenos. Pude ganar el TSEO 1000, pude ganar esa carrera de 200 pilotos del TN, que hizo la Paul también. Entonces, todos los circuitos de Buenos Aires es el que más cómodo me siento, me encanta. Así que, nada, ojalá que tiene la particularidad de que para este sistema de push to pass es el que más beneficia dentro de los circuitos que usa el TSEO 1000, el 8 y el 9. Si fuéramos al 12, te diría al 12, sin lugar a duda. Pero entre el 8 y el 9, para el sistema y formato de carrera que tiene el TSEO 1000 con el sobrepaso artificial del push to pass, el 8 es mejor que el 9. ¿Ya tienen programado cómo es el sistema de botón de potencia? No, porque eso, Andy, lo comunicaron ayer el RPP, pero siempre los RPP desde hace, no sé, 6, 7 meses lo comunican el sábado a las 6 de la tarde. Está bien. Y también difiere en base a la posición del campeonato. O sea, no es para ponerle presión a mi amigo Granadero, pero como no está entre los 8 primeros, va a tener, no penaliza, tiene un montón de push to pass, no tiene retraso, no tiene inhibición. Ya le fui tirando en la semana todo el peso a él para el fin de semana. A Matías Rossi, ¿se refiere? Sí, sí, claro. Hablece un ratito con él, después voy a contar algunas cuestiones. Estamos dando una vuelta al circuito imaginariamente, Franco, te trapan los ojos y vas, por supuesto, al circuito 8. Salimos de la horquilla. Los cambios, por favor, ¿cómo se hace una vuelta en el circuito 8 que los va a recibir con el TC2000 el fin de semana y que transmitirá Campeones por Radio Continental? A ver. Salimos de la horquilla en primera marcha. Primera marcha. Sí. Anticipamos el cambio acelerando para ir a la confitería porque tiene demasiada potencia y no patina mucho. Segunda, tercera, primera, la curva de la confitería a la izquierda, nuevamente. Volvemos a acelerar anticipando la marcha, atorándola, como le decimos en la jerga. ¿Por qué quieres ir anticipando la marcha? A ver. Eso significa que en vez de tirarlo a todo el régimen máximo de potencia, donde tiene el mayor torque el motor, como es un auto de tracción delantera, y el eje que tracciona es el mismo eje que direcciona, uno intenta poner el cambio 1500, 1000 vueltas antes de donde tiene el torque máximo para intentar que la potencia se aplique todo al piso y que no quede arando el neumático por falta de grip de poder transmitir toda la potencia al piso. Entonces, por eso en las curvas que son más críticas, con el auto de tracción delantera, con tanta potencia, que suele atorar el cambio o anticipar el cambio para poder tener la mejor tracción posible. ¿A qué velocidad se llega en el frenaje de la horquilla? Bueno, contanos antes de Ascari, por ejemplo. El Curbón Ascari es una de las muy lindas curvas que tiene, no solo la mejor, entiendo, del circuito 8, velocidades, sensaciones, se va rápido de verdad por ahí. Sí, Ascari se transita a 200 kilómetros por hora de mínima y se hace a fondo, en la vuelta de clasificación está a fondo. Es realmente desafiante. El año pasado corrimos los 200 kilómetros, yo solamente la hice a fondo en la vuelta de clasificación. Se clasifiqué tercero y en gran parte fue gracias a haber hecho a fondo Ascari. Es realmente el desafío de este fin de semana, es tener un buen Ascari y después llegamos más o menos a 243 kilómetros por hora antes del frenaje de la horquilla. Linda, linda velocidad. Ustedes con el Fiat de competiciones, Daniel, ¿a cuánto más o menos encara en Ascari? En Ascari la máxima llegamos a 185 y se dobla a 175 y a llegar a la horquilla 212, 214. Y los cambios son similares, nada más que no utilizamos primera. O sea que trabajamos de segunda a quinta. De segunda a quinta. Pero es una buena velocidad Ascari, ¿eh? Sí, sí, o sea, te invita a entrar. Cinco kilómetros hace que lo hagas mejor y si no que te pases, ¿viste? Es muy sensible. El piso está espectacular porque con el reasfaltado que han hecho realmente hay una mejora grande. Pero bueno, es con la cubierta en la vuelta. Después, el segundo intento es mucho más difícil, ¿no? Andy, después de que se pavimentó todo de nuevo, hay un montón de mejoras en el autódromo. Un montón, pero a uno aflora la luz ese salto que tuvo siempre, ¿no? El curvo en Ascari que ahora está absolutamente en plano, ¿no? Sin duda. Para el disfrute de los pilotos, para la puesta a punto, el trabajo de los técnicos, todo el conjunto que hace al auto de carrera ha sido un avance fenomenal. Lo destacamos cuando por primera vez lo vimos, ¿no? Aquella vez que el turismo carretera lo pisó por vez primera en la última fecha de la etapa clasificatoria del año pasado y de ahí en adelante cada una de las categorías. Una inquietud para Franco, que siempre tenés muy buena visión, concepto, Franco, Vivian. ¿Conversaron algo en especial en Concordia? ¿Lo pueden hacer este fin de semana con el nuevo comando de la Comisión Deportiva Automovilística? Nada, no, Andy. Yo por lo menos nada, ¿eh? Cero conversación tuve. No, no hubo inquietud de acercarse a ustedes, de decir, bueno, pensamos esto, queremos escuchar lo otro. Conmigo, no, Andy, quizás con algún piloto más referente, pero conmigo, yo te hablo por mí, no hablé con nadie de la SEDA. Y como aquella vez que pidieron una reunión y nunca tuvieron respuesta, ¿no se podría renovar la inquietud, Franco? Fue con otra, también hay que decirlo, fue con otra persona a cargo, ¿no? No estaba Chipi Urear, fue con García Remoí, que habíamos pedido la reunión y que no nos la dieron. Quizás con Chipi Urear lo pedimos y la tenemos. No se pidió, pero tampoco como... Esa vez fue una reunión por unanimidad a todo el parque y queríamos hablar todos. Y bueno, eso no sucedió nunca. No nos pasó, por lo menos yo no estoy enterado, que hayan convocado a una reunión de la unanimidad, de la totalidad del parque. Quizás se juntaron con alguien, con algún referente de la categoría, pero bueno, como yo no lo sé, soy sincero y te digo mi situación. Conmigo no habló nadie. Bien, volvemos a las características del circuito y a las características de la carrera, Franco. Hay una detención en boxe, decías, para... Hay que hacer un cambio obligatorio de un neumático a libre elección del equipo. ¿Qué neumático es? Por la lógica sería el neumático delantero izquierdo. Claro. Porque es el neumático de mayor apoyo. Los autos doblan casi todas sus curas para la derecha, entonces el neumático izquierdo es el que más peso soporta. Así que sería la lógica. Pero también va a cambiar mucho la lluvia, si hay lluvia o no. Claro. También va a cambiar mucho si, por así decirte, si la torreta le queda más fácil, que debería ser igual, pero si le queda más fácil cambiar la delantera derecha o la trasera. La trasera no, porque por cómo son los críquets hidráulicos, es más fácil cambiar la delantera que la trasera. Eso va a depender de cada estrategia, de cada equipo. Es un riesgo, ¿no? Para los mecánicos, acá Daniel también, por experiencia de tantos años de automovilismo, sería mejor que fuera del lado interno, ¿no? Porque sería del lado donde está protegido el mecánico. Tiene que ver con el TC2000, por supuesto, pero todos van a cambiar el neumático delantero izquierdo, que es el que más carga, claramente. El circuito 9, venís doblando todo el tiempo a la derecha, Dani. Y lo que pasa es que queda el mecánico en el carril de la circulación. Exacto. Pero son muy profesionales, olvídate. Los accidentes pueden suceder, pero gracias a Dios nunca pasó nada a mayores. Sí, por supuesto. Hay gente muy avesada en todo esto. Va a tener este condimento en la carrera, que vamos a tenerla de larga duración casi, ¿no? Hay que pensar en una estrategia. Creo que la lluvia va a cambiar todo, ¿no? Va a haber que planificarla muy bien. El pronóstico sigue indicando sábado y domingo. Hay que ver si toca en el momento de la carrera, si a la mañana arranca muy mojado, cuál es la situación, ¿no? Pero hay varias del TC2000 con agua en los últimos tiempos, ¿no? Pero siempre es bueno verla a la categoría corriendo en el Autódromo de Buenos Aires. El amigo Matías dice, mañana tenemos una nota programada con él. Rossi, el más campeón de los pilotos vigentes. Hablábamos tempranito y a la mañana. Reitero, mañana va a estar aquí en Buendía Campeones a las 10 de la mañana. Me señalaba que vienen con muchas mejoras, dice, como para que no estén tan tranquilos los Renault, los Honda, los Chevrolet, como para apurar el paso, ¿no? No se hicieron notar mucho en la primera, Franco. No, además, ellos, por lo que tengo entendido, hicieron las dos pruebas, tanto la aerodinámica como la de pista. Exacto. En este mes y un poquito hubo de receso. Así que, obviamente, que aprovecharon. Pensá que esas pruebas son anuales. Las tenemos para todo el año y ellos ya la ejecutaron. Es decir que habrán visto que necesitaban hacerla y que seguramente van a venir con alguna evolución. Sí, por supuesto, y lo necesitan, ¿no? Es una de las marcas que uno, y con Matías Rossi, imagina que tienen que estar mucho más adelante de donde estuvieron. El fin de semana y más allá de que terminó rápido Andy por la rotura, no estuvo Rossi en ningún momento mezclado ahí arriba, ¿no? Estuvo claramente como el equipo a batir al Renault. Muy fuerte Honda, muy fuerte Honda, inclusive ganando la clasificación con Bernie Schaver y un escaloncito atrás Chevrolet. Pero si hay un equipo que faltó a la referencia que uno imaginaba, es el equipo Toyota con Rossi, ¿no? Es de esperar que no demore más allá de que esta misma carrera para que se incorpore al lote de punta. El poderío técnico, conductivo, la historia del Toyota Gazoo Racing lo hacen merecedor y seguramente, Jorge, ustedes estarán describiendo que estarán prendidos allí adelante. No nos cabe duda. Franco, no te molestamos más. Simplemente alguna referencia. Vos arrancaste una nueva etapa en el equipo de Roberto Valle. Por supuesto, el fin de semana conjunto de competición sirvió para familiarizarse. Ya esta segunda carrera se plantea otra situación y más con el feeling, el conocimiento. Todos lo tienen, ¿no? Pero particularmente el circuito 8 para vos es correr en casa. Sí, es así como bien lo dijiste. Después de un rechazo muy grande, las vacaciones de verano, tenía que adaptarme un auto que no conocía en muy poco tiempo, ¿no? Hubo una prueba sola y directamente clasificamos. Así que, bueno, ahora este tiempo de adaptación se va terminando. Tenemos que seguir conociéndonos un poquito más y terminando de hermanar todo para funcionar bien. Es un circuito que conozco muy bien. Y en definitiva esto, y tenés ahí un piloto como Dani que está al lado tuyo, que te lo podés decir, son cargas de autos. Si el auto funciona bien, vamos a funcionar bien. No hay mucho misterio que eso. Es así, ¿no? Ya uno se sube, da tres vueltas, Daniel, y sabe cómo se perfila el fin de semana. Y cuando tenés un nivel de pilotos tan parejo, la máquina te hace un poquito la diferencia. Cosas mínimas son, ¿viste? Pero sí, hace la diferencia la máquina. El piloto es muy profesional. Tal cual. Daniel, si tenés que describir con dos, tres palabras el equipo de Valle, ¿cómo lo calificarías? Para mí es súper profesional con Javier C. Avatar y aparte lo veo a Roberto muy comprometido. Sí, Franco. Lo veo muy metido en el tema y quiere ir de lleno a ganar todo. Y eso está bueno y motiva mucho a todo el grupo. Roberto no anda con medias tintas, ¿no? Los quiere adelante. Nada, juega todo a ganador. Todo a ganador. Te lo dijo así cuando te sumó al equipo, ¿no, Franco? Sí, me dijo que quería ganar el campeonato. Así que imagínate. Y eso está bueno. Por lo menos es motivador para todos los que estamos ahí en el grupo. Está muy bueno. Sí, a mí me dijo hace un tiempo, hablando, dice, el primer año fue de conocimiento. El segundo, queremos pelear el campeonato y por eso tengo dos pilotos de los mejores que puede haber. Y bueno, por supuesto, mete la lógica a presión. Lo vemos con Bernie hace dos días también. Pero de esto se trata, ¿no? La forma de encarar la actividad, ¿no? Por supuesto. Bueno, Franco, te vamos saludando. Te envío un abrazo. Compartiremos el fin de semana si Dios quiere. Abrazo, hermano, chicos. Nos vemos. Saludalo a Daniel, que está por acá. Ahí se hace fue. Bueno, ahí estaba Franco Vivian, que está incorporado este año al equipo Honda RB de Roberto Valle y que, bueno, con la expectativa de ir a esta segunda carrera haciendo las veces de local. Fue buena la prueba que hizo Rossi. Matías, mañana va a contarnos más detalles. Esto pasó hace dos semanas, pero no solo fue una doble prueba, porque por un lado un tema aerodinámico, probaron en Rafaela y por otro lado hicieron una extensa jornada de trabajo en el Cabalén, tendientes a ponerlo al auto en condiciones más lógicas. Y con él está trabajando también Marcelo Ciarrochi, que es un piloto con experiencia también del que se espera mucho. En esto de sumarse nuevamente, Rossi, de firme a la categoría, en la cual tiene cinco títulos, nada menos. Y como lo ha señalado Franco, gastaron las pruebas establecidas. Hacían falta, lógico. Bueno, verá el resto del campeonato, pero había que anticiparse y saltar ese escalón que los diferenció de la punta en Concordia, Jorge Luis. Tal cual. Andy, contamos un poquito cómo se va a desandar el fin de semana en el Mouras de la Plata y van a estar ustedes con Mariano Riviere transmitiendo lo que pase con las categorías del Mouras. Es esta ya la quinta fecha. Comenzó a fin de enero, ¿verdad? Bueno, el inicio de los pilotos que sueñan con llegar al turismo carretera en el mañana. Veremos el comportamiento también. Ya experiencia, los pibes con piso mojado han tenido. Nunca está de más tener una nueva experiencia si no hay otro camino que transitar. Si llueve, llueve. Y bueno, será para aprendizaje de todos. Vamos a ver si es continua, si toca en el momento de la carrera. Porque cuando se pronostica a varios días, suele ser intermitente, ¿verdad? Veremos si coincide con el momento de la plena actividad. Por caso, los otros días en Concordia con el TN, ¿te acordás, Jorge? Hasta poquitos minutos antes de la partida estaba para piso seco. Exacto, sí. Y estaban ahí, justo con el cartel que veíamos cuándo se ponía, no se ponía para finalizar con las tareas y se largó el último chaparrón que, bueno, obligó a todo el mundo a quien tenía ya las de lluvia, dejarlas y apurar el cambio a quienes habían optado por las lisas. Así que será un atractivo más. Y para nuestros compañeros, como suele suceder en estos casos, Jorge, recorre del principio al final y anotar a ver con qué reumático larga cada uno porque después es trascendente para el resultado final. Daniel, Daniel Cosenza, los Parnier son familia, ¿no? Sí, sí, ya hace casi 20 años que empezamos juntos. En realidad, la historia empieza con Bruno Marioni, el suegro de él desde mis 18 años que lo conozco al suegro y después se formó una sociedad con Bruno en los desarrollos inmobiliarios y después apareció Leo que solicitó ayuda y me... Yo era futbolista, nada que ver con... Estabas en otro palo. Nada. Lo único que había visto al padre porque venía... Era un jugador de verlo correr en el TC y ese fue mi único contacto previo y a raíz de Leo es como que me voy involucrando, involucrando, involucrando y un día me dijeron subite y... Arrancaste arriba, era el auto. Y acá estamos. Dani, ¿cómo anda Bruno Marioni? ¿Anda por México o volvió? No, él está ahora en Perú. Ajá. Está como... Qué futbolista, ¿eh? Sí. Qué jugador. Está como manager, dirige la parte deportiva, está haciendo una nueva experiencia como director deportivo. Bien. Que es lo que le gusta porque como técnico es muy difícil todo el proceso y hizo sus experiencias y lo llamaron de Alianza de Perú. Bueno... Alianza Lima, ¿no? Alianza Lima, sí. Uno de los equipos más fuertes. Y está haciendo... Está trabajando muy fuerte. Está trabajando muy fuerte. Volvemos al automovilismo. Contanos más detalles de cómo arman el fin de semana. Dijiste pilotos invitados. Sí. ¿Cuándo arrancan la actividad? Mañana viernes hay un entrenamiento de unos 20 minutos que lo van a hacer. Lo pueden hacer tanto los titulares como no. Es libre. Es libre. ¿Se lo das vos a Mariano o lo usan un rato cada uno? No, Mariano porque dice que está un poco oxidado. Ajá. Sí, sí, sí. Y después ya el sábado es una actividad que involucra a los dos. Nosotros hacemos entrenamiento, clasificación y ellos hacen clasificación y hay una primer carrera de 20 vueltas el día sábado del titular. Corren ustedes el sábado. El sábado. Y el domingo arranca el titular, se para en pista en la vuelta 15, 20, no me acuerdo cómo está programado y sube el invitado. Y ahí concluye el evento. O sea, la Red Series es una modalidad en dura que la teníamos en la cabeza que es lindo hacerlo porque le permite a pilotos que no pueden comprometerse para todas las carreras poder participar de un evento de tres competencias. ¿Tenés un ratito más Sony 35? Porque tenías algún compromiso. Sí, tenía un compromiso pero te espero cinco minutitos y también me quedo. Dale, dale. Nos saludamos a Marcelo Ambrogio quien es responsable de un equipo laureado como es el equipo que antes representaba oficialmente a Renault. Marcelo, ¿cómo te va? Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Jorge Leñani te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Jorge. Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Todo bien, por suerte. ¿Todavía por Córdoba? Me alegro. Todavía por Córdoba, sí. Trabajando en el taller y bueno, ya pronto a emprender viaje para Buenos Aires. Qué satisfacción debe ser cada mañana entrar al taller y ver lo que lograste, ¿no? Recuerda aquellos comienzos. ¿Cuántos logros? ¿Cuántas victorias? ¿Cuántos campeonatos? Tenés que estar muy orgulloso del camino recorrido, Marcelo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Justo ayer un recuerdo, una foto, un recuerdo de esos que te entran de Facebook. Había ido a visitar a los amigos de Pretensa que, bueno, que fueron los que construyeron el taller y estaban las placas allá en Córdoba, en la fábrica. Y, bueno, hoy tres años después ver, bueno, todo lo que pudimos hacer. La verdad que muy contentos, muy orgullosos y, bueno, y agradecidos a todos, a todo el equipo que todos fueron, bueno, todos pusieron su granito de arena para que lleguemos hasta acá. Acá son los autos a batir inexorablemente, indefectiblemente, cada vez que se pisa el Autódromo de Buenos Aires, Marcelo. Bueno, van para sostener esa referencia, ¿no? ¿Cuántas victorias? Sí, sí, sí. Vamos a, bueno, a tratar de tener un muy buen fin de semana, un fin de semana que se presenta a priori difícil, con un clima inestable, con, por ahí, con muy poca lluvia, pero intermitente. O sea, esos fines de semana que te ponen a prueba para acertar en cada momento que el auto tenga que estar en pista y, bueno, con el objetivo de siempre, de tratar de sumar la mayor cantidad de puntos en una carrera con cambio de gomas, así que que le mete otro condimento a la carrera y, bueno, ya pensando y trabajando en lo que va a ser el fin de semana. Te saluda Andrés Galasso aquí en los estudios de Campeones. Estamos en Buen Día Campeones hablando con Marcelo Ambrogio, titular del Ambrogio Racing, el equipo campeón del TC 2000 que corre el domingo. Abrazo grande, buen día, Marcelo. Por hablar de los circuitos más transitados, el 8 y el 9, ¿difiere en mucho la puesta a punto milimétrica de cargas de un trazado a otro? No, a ver, sí, por supuesto, difiere un poco, pero bueno, son, primero, buen día, perdón, Andrés. Son circuitos súper conocidos por todos, bueno, circuitos que normalmente vamos todos los años, así que, bueno, normalmente siempre se cae con una puesta a punto muy, muy aproximada a la que se va a usar en el momento de clasificación, también con buena experiencia al momento de poner el auto a punto para la carrera del domingo, pero bueno, como les decía, este fin de semana va a tener un condimento especial que va a ser el clima, así que va a estar muy atento, muy despierto y bueno, y tener esa cuetita de suerte que siempre se necesita al momento de acertar la puesta a punto para salir a pista en cada uno de los momentos que nos toque. ¿Cuánto desafía a la sensibilidad del piloto a la puesta a punto del auto la curva Reutemann de permanencia ahí antes de Ascari que muchos dicen no tenés que hacerte fanático de acelerar de más? Sí, sí, bueno, tiene varios puntos difíciles para el piloto, para la puesta a punto, es un trabajo arduo durante todo el fin de semana para ponerlo a punto, pero como les decía, ya vamos con una puesta a punto muy aproximada, así que, bueno, nada, con ganas de que ya llegue el momento de que los autos estén en pista, empezar a trabajar también con Thiago, que este fin de semana Thiago Parnia, que este fin de semana se suma al equipo, así que, bueno, con muchas ganas venimos de un paraste grande, con ganas de que los autos empiecen a girar y empezar a trabajar en la pista. Lindo, para, hablamos con Thiago hace dos días acá en Campeones, y bueno, está, por supuesto, tan entusiasmado con esta posibilidad de poder estar corriendo con ustedes al lado de su padre en el equipo campeón, que ya conoce, por supuesto, volver a casa, ¿no? para ustedes también tratar de darle lo mejor, ¿no? Sí, sí, para nosotros, bueno, el aprecio que tiene todo, todo el equipo, desde el primero al último, con toda la familia Parnia, y bueno, ahora tenerlo a Thiago también, ya lo tuvimos el año pasado en el TC 2000 Series, ahora acompañarlo en su paso al TC 2000, seguir, bueno, cimentando su carrera de piloto profesional es un orgullo grandísimo para nosotros, para mí personalmente, así que bueno, como te decía antes, con ganas de empezar a girar, empezar a trabajar y empezar también a progresar con él en este camino que bueno, que no va a ser fácil, es nuevo para él, pero no tengo duda que las condiciones las tiene, el auto está, así que, bueno, de a poquito ir, que se vaya arrimando a lo que sean los puestos de punta. Nos acompaña Daniel Cosenza aquí en los estudios, Marcelo, amigo de toda la vida de los Parnia, con Thiago, es como un sobrinito, Acercate al micrófono, ¿no? Sí, me recuerdo a los tres años en esa patineta de los chicos en el autódromo de La Plata, él empujando el carrito y se dio toda la vuelta a la pista empujándose que con tres años tenía. Apasionado, le encanta esto. Le encanta. Sí, 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 ayer contaba, antes ayer cuando hacíamos una nota que en su momento intentó algo de fútbol pero le dijo al papá lo que me gusta es el autogurismo, no vamos por este lado, ¿no? Sí, y bueno, Leo es bastante autocrítico, es bastante autocrítico y le vio algo y me dijo lo voy a empujar porque hay madera, así que, y es un chico que aparte está súper centrado, ¿viste? Una persona excelente. Absolutamente. Es un placer trabajar con él, me imagino que Marcelo va a disfrutar mucho porque va a ir creciendo al lado de él, importantísimo, es la parte, una de las partes más lindas es ver desarrollarse una persona desde los comienzos, ¿no? Contestale a Daniel Cosenza que está aquí con nosotros, Marcelo. A ver, ¿lo perdimos a Marcelo? Se cortó, bueno, se cortó la línea. Qué lindo que quedó el auto, hermoso, una belleza, no lo había visto la decoración del auto de Tiago Pernilla. Y bueno, y en el equipo, ahí está, fíjate qué hermosa, va a ser bien destacado, ¿no? Cuando lo tengamos en la pista. Y está Facundo Alderighetti también, piloto rionegrino de Villa Regina, que uno mira con atención porque ese piloto que se muestra con talento, así que es una de las también personas que se han incorporado en los últimos tiempos al TC2000. Así que bueno, lista la nota con Marcelo, ya estaremos profundizando en el fin de semana. Dani, cumplimos, te liberamos porque estás con otro compromiso, así que un gusto y estamos compartiendo el fin de semana. ¿Qué tan cerca? ¿Estás por acá por el barrio o no? Sí, sí, sabés que tengo todos mis emprendimientos por acá por el barrio. Sí, 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 y la verdad va a ser un lindo fin de semana, me acaban de avisar, con nosotros está participando ya hace unas cuantas fechas chas, que ya ha hecho podio, ya se ha destacado en la categoría y Alejandro Martínez, el hermano de Dibu, ya confirmó su presencia. Ah, mirá, mirá. Así que creo que estamos... ¿Con quién va Alejandro Martínez? ¿Y Alejandro, con quién va Goncho? Ahí estamos dando el detalle. Acá está Goncho, Goncho Lizalde, que es el que arma todo esto. Vení, acércate, Goncho, vení, ponete, esto es aire en vivo, te ubicas ahí, no hay problema, pasa por el total, esto es radio con cámaras, así que está... ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo te va? Bien, ¿Vos? ¿Vos bien? Bien, todo bien. ¿Estás trabajando en la categoría? Sí, estamos trabajando con Federico Suárez Alvias y todo el equipo. Ponete más de frente. ¿Ahí? Sí, Federico que viene hace rato, ¿no? Llevando adelante la categoría, ¿no? Y 22 años lleva las monomarcas, ¿no? Desde que empezaron. Claro, vino a la transformación después de los autos, que estos son muchos más autos de velocidad, de carrera, los que tienen ahora, ¿no? Y son 280 caballos, este es un auto de carrera, ¿no? Sí. Ya, mucha gente que viene a hacer pruebas, nosotros todos los miércoles hacemos pruebas en el autódromo y se... Y viene mucha gente, viene mucha gente a probar y se deslumbra gente que ha corrido, que hace muchos años que no se sube en auto y se bajan enamorados, ¿viste? Porque el auto es manejable, es veloz, frena, dobla, es muy lindo el auto, es un auto de carrera. Con 280 estás entre un clase 2 y un clase 3 de turismo nacional. Claro, y si vos mirás los tiempos en los autódromos hay 2 segundos a 5 segundos de diferencia. Con la clase 2 2 segundos y con la clase 3 5 segundos, o sea, van rápido, ¿no? Daniel, buen fin de semana, ¿eh? Estaremos ahí transmitiendo a través de Continental, de Radio Continental, de Campeones Radio y por supuesto para los diferentes programas de campeones dándole cobertura a todo lo que pase. Bueno, les agradezco la invitación y esperemos que la gente acompañe porque va a ser una fiesta. Seguro, ojalá el tiempo acompañe y que no llueva durante, por lo menos el momento de la carrera, ¿no? Exacto, se disfruta más. Seguro, suerte, buen fin de, ¿eh? Gracias, Bueno, ahí está Daniel Cosenza que lo invitamos, vecino de muchos años y bueno, muy vinculado a la familia Pernia y para que nos cuente un poquito más. Estamos en contacto por supuesto. Bueno, les decía de Matías Rossi, Andy, y luego sí vamos con la Indy que no está probando en el día de hoy por la lluvia, pero que bueno, ya ayer dejó algunos registros de cara a lo que viene y algo del TCR también y del turismo pista también. Ya va llegando el arranque con Claudio Leñani, con Leo Moreno y con Iván Miori también. Probaron en el día de ayer, primer día de ensayo de la Indy, Andy, pero no pueden seguir hoy por la lluvia, ¿no? Esta es la situación. Es una condición ineludible históricamente que la lluvia no va de la mano de la actividad en los óvalos, Jorge Luis, y ayer cuando comenzaba a tomar volumen precisamente en la actividad fue lo que aconteció durante la tarde de los Estados Unidos de Indianápolis y ahí se abrió el paréntesis entonces, lógicamente que Agustín tendría para el resto del día algo en carpeta todavía, bueno, uno que ha quedado pendiente con miras a lo que será otra vez actividad previa antes de que a fin del próximo mes y con presencia de muchos argentinos seguramente con una promoción muy buena que hay para viajar y acompañar a la Recifeño se esté disputando para Agustín en particular la segunda edición de las 500 millas pero antes está el compromiso de Long Beach y lógicamente todo eso está en carpeta del Juncos Hollinger Racing y a cada compromiso el trabajo previo Claro, Agustín dio unas pocas vueltas apenas 13 pero 216 quería hacer la misma multiplicación que el día de ayer 216 por 1.6 345 kilómetros de promedio habrá llegado a 380 en algún curvón ¿no? fíjense lo que es Indianápolis comienzan los extensos días de preparación para lo que será las 500 millas a las que Campeones va a estar vinculado porque estamos viajando para allá para darle gran cobertura previa y durante el evento con transmisión de lo que vaya aconteciendo con la segunda presencia de Canapino en las tradicionales en las míticas 500 millas de Indianápolis ya han pasado la edición número 100 creo que es la 108 esta Open Test en el día de ayer la lluvia afectó la actividad no obstante eso ayer estuvo Agustín hubo pilotos que estuvieron dando 43 vueltas el caso de Joseph Newgarden de Kyle Larson 41 vueltas dio quien quedó tercero Scott Dixon 50 vueltas dio Alex Palau Scott McLaughlin dio 43 vueltas dio Santino Ferrucci que quedó sexto 31 vueltas Rius Vickay otro de los jóvenes de la categoría dio 48 vueltas Marcus Armstrong quedó octavo dio 43 vueltas Linus Landkis quedó noveno dio 37 vueltas Rosenbich Félix Rosenbich quedó décimo dio 43 vueltas bueno Agustín comenzó a ensayar y reiteramos dio 13 giros al circuito y bueno hay que tomarlo simplemente como el comienzo hay algunos que ni siquiera salieron a una pista se esperaba que hoy se pudieran dar también pero bueno quedó la actividad cancelada no postergada sino cancelada y de esta forma no van a salir a pista bueno Andy algo más del Mouras te parece dale que ya va por la quinta fecha de las categorías argentinas en la más avanzada Manuel Borguer llega como líder mañana ya comienza con la actividad oficial recordamos ya los viernes hoy inclusive algún piloto gira en el autódromo Roberto Mouras de la Plata los viernes con la actividad dentro del programa oficial Manuel Borguer que viene de ganar la última carrera es el líder del campeonato y vencedores también en lo que va del torneo Lucas Bondanovic y Juan Pablo Guifrey que ganó dos ocasiones ya en la categoría pista Mouras llegó en la carrera anterior la primera victoria luego de cuatro competencias de Gastón y Anza que se reafirmó en la punta del campeonato si se quiere de los pilotos con más recorridos de los que corren en el Mouras está ubicado también Santiago Biaggi Marco Dianda y Felipe Bernasconi con una victoria cada uno hasta el momento cuatro ganadores distintos en el TC Mouras con el atractivo principal Jorge Luis quien se corone a fin de año campeón de la categoría tiene el paso al turismo carretera un año de por medio de comprometerse a hacer el campeonato del TC Pista el TC R Sudamérica comienza su campeonato esto es en Interlagos Brasil con la presencia de pilotos argentinos como es Ignacio Nacho Montenegro que es invitado del uruguayo Juan Manuel Cacela ayer hablamos con el puntano Fabricio Pesini que también retorna a la categoría y es otro de los argentinos que nos va a estar representando presencia del campeón del TC R Español Eric Quique Bordaz nos habla muy bien de este piloto dicen que es muy talentoso Gabriel Alonso estuvo algunas semanas atrás aquí nos hablaba de él ahí está la representación argentina que tendremos este fin de semana bien por el gráfico Fabián Gianantoni un habitué de la categoría con Nacho Montenegro que va a estar corriendo el campeonato europeo Juan Ángel Rosso Facundo Márquez otro de los protagonistas Juan Pablo Bessone Fabricio Pesini reiteramos con él hablamos Franco Cosia y la incorporación la llegada de Norberto Fontana al TCR Sudamérica que está corriendo en Interlagos estos son los 8 argentinos que van a estar representándonos corriendo en el circuito de Interlagos durante el fin de semana está presente allí el periodista de campeones Gino Acosta para darnos cobertura a todo lo que suceda Juan Manuel Cadoso está con nosotros tenemos los horarios del TC 2000 en un ratito siéntate por ahí Juancito así este fin de semana está corriendo la moto GP en los Estados Unidos también tenemos el rally y tenemos a la categoría turismo pista en el circuito de Concordia estimado Garaz hacia allí viaja y en instantes estará con mayores detalles aún Leo Moreno que por primera vez estará visitando el Autódromo de Concordia como Gino Acosta por primera vez estará pisando a Interlagos así que compartirán Jorge Luis el gusto la emoción de transitar escenarios nuevos con toda la información que se produzca el fin de semana con más de 40 autos en cada una de las clases el turismo pista parque habitual y bueno algunos de los equipos inclusive que hace poquito estuvieron con el turismo nacional porque tienen doble actividad atendiendo autos en cada una de las categorías y que bueno podrán utilizar la experiencia vivida con el piso mojado hace poco con el TN porque también es lo que se pronostica para Concordia las precipitaciones siempre puntualizando veremos de qué intensidad y en qué momento de la actividad será para que todo el mundo esté alerta y los carritos con los neumáticos a lo mejor en algún momento sean tan protagonistas también el sábado de las 14 por Campeones Radio estamos transmitiendo las clasificaciones el día sábado también a las 5 de la tarde nuestro horario nuestra hora por Continental que nos va a permitir hacer el resumen informativo y el domingo desde muy tempranito estamos ya 8 de la mañana por Continental desde la cabina Carlos Alberto Leñanic con la cuádruple actividad sumamos al rally son 5 las categorías aquí está aquí está el cronograma del TC2000 y atención que les voy a contar algo importante 15.40 tanda exclusiva viene Pablo Culela para sumarse también que va a estar en la transmisión con el profesor Juárez para los Copa Rookie 15.40 actividad el día viernes entrenamiento para el grupo B 16.50 y 17.30 entrenamientos para el grupo A ya el sábado segundo entrenamiento 9.20 de la mañana se habilita la pista el grupo A saldrá 9.55 y los entrenamientos exclusivamente para los de la Copa Rookie Latam 11.30 ya la clasificación tendrá lugar a las 13.40 tiene que ver con horarios televisivos por eso tan temprano 2.20 ya campeones va a estar arrancando antes de las 2 corrijo dije a las 2 pero una cuestión de costumbre Andy pero estamos 13.30 arrancando el sábado porque 13.40 va la clasificación del TC2000 claro hay que adecuarse porque no siempre clasifica a la misma hora el TC2000 así que si mueven el horario nos movemos nosotros también Jorge exactamente y la carrera tempranito 11.20 nosotros arrancaremos a las 8 de la mañana 40 vueltas más una vuelta más un giro estos son los horarios del TC2000 y me cuentan que va a haber algunos anuncios importantes el fin de semana hay charlas pendientes importantes hay anuncios también tendientes a optimizar al TC2000 de potenciar a la categoría estamos atentos a todo ello se junta toda la actividad el fin de semana cerquita en el Mouras también con las categorías del Mouras reitero en Concordia con el Turismo Pista y también en San Pablo en Interlagos con el TCR Sudamericano que arranca su campeonato pero muy atentos a lo que vaya haciendo el TC2000 el fin de semana estos son los horarios quiero contarles a propósito de las 500 millas de Indianápolis esto se hace el día 26 de mayo que campeones y Hachitur te llevan a las 500 millas de Indianápolis la salida es el 23 de mayo imperdible 500 millas de Indianápolis con la participación por segunda vez de Agustín Canapino reservas ya tus lugares hay cupos limitados hay una muy buena cantidad de gente creo que son cerca de 50 que ya están anotados seguinos en las redes informate en ventas1 arroba Hachitur punto com punto ar reitero ventas1 arroba Hachitur ahí está a la derecha en la parte baja como se escribe Hachitur punto com punto ar o al teléfono 11 50 54 88 18 reitero 11 50 54 88 18 te vas 5 días a Indianápolis pegadito está el taller de juncos estás con el argentino estás con Canapino disfrutás de una carrera un evento único 400 mil personas van a ser testigos habrá muchos argentinos ya lo estuvieron el año pasado y este año por supuesto van a haber más aún las posibilidades después de la experiencia recogida por Canapino y también por el equipo de juncos van a ser más importantes ya todo lo que ha sucedido en aquel fin de semana histórico en el que Agustín en la última reanudación o anteúltima finalmente venía para meterse entre los 8 o 10 primeros ¿no? yo elijo creer yo creo que vamos a tener un lindo fin de semana vamos a seguir el devenir de los ensayos de las pruebas de cómo se va a ir alistando el equipo ya con la experiencia de haber corrido el año pasado con dos vehículos el año pasado era con Canapino y con Ailot en esta temporada la presencia de Román Grojiam que fortalece la posición del equipo con la experiencia que trae el piloto francés bueno 500 millas de Indianápolis te llevamos junto con Hachi Tour está Leo Moreno con nosotros está Iván Miori el hombre de San Martín de los Andes con nosotros buen día está Claudio Leñani llegó Claudio Leñani mientras se acomodan se ha ido a la cancha ya podemos acomodar algo mientras buen día buen día los muchachos se van preparando ayer estuvo Mariano Warner probando el Volkswagen Bento clase 3 de Juan Pablo Rosotti el dueño del auto nos dice anduvo todo bien buenos registros aún no está confirmado Warner está trabajando en el aspecto económico le encantó el auto que va a correr Mariano vamos a ver si confirma que vuelve al turismo nacional clase 3 con el evento de Rosotti recordamos cuando Warner manejó 2021 el evento del Alifraco Sport marcó el 1 y ganó en el circuito número 8 puso el sello correspondiente el piloto paranaense ayer lo probó veremos si los compromisos de Warner está con un tema muy importante como es el desarrollo del auto de turismo carretera al propio al frente de su propio equipo si presupuestariamente se da tal vez Warner lo corra al auto si no no van a faltar candidatos con la marca que ha dejado Mariano ayer probando en el autódromo circuito 8 hola Iván Miori como estamos vamos saludándolos a los integrantes del arranque que ya van tomando posición buen día Jorge buen día Andy como les va buen día para todos vamos tomando posición porque hoy juega de clásico el anterior lo perdimos pero seguimos arriba 3-1 está esto ellos entran y empiezan a hablar porque no se ponen un estudio afuera muchas veces me encanta ¿sabes lo que pasa? no 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 pero hable de micrófono 3-1 está la cosa buen día buen día bueno está contento porque ganó Racing ayer Kulela no pero Kulela se olvidó el teléfono y entonces mandale un mensajito a Angie por lo menos o a los chicos para que sepan te van a tratar de ubicar y no te van a encontrar si no que salga en pantalla para dar ¿te vas Leo para Concordia? Concordia ¿cuándo te vas? no el sábado y con punta a Gino Gino ya se fue y arrancó para San Pablo también venía el lunes a Brasil venía San Pablo bueno el sábado van a estar profesor con Pablo acá en el estudio en Buenos Aires se llegó un poquito más tarde pero se va a Galacito con el Beto de lo Turco y con Mariano para La Plata bueno me parece que ahí vino el profesor ahora nos va a estar acompañando en el arranque bueno el lunes más allá de la actualidad me gustaría ir con Mesa de Campeones con más detalles del tema Chevrolet me dicen ustedes con los temas que vienen porque ya veo que Leo viene con las preguntas pero antes de ir con esto quiero profundizar un poquito con respecto al tema este de el 3 a 0 el tatedor que dije a ver si se puede achicar el margen pero creo que los mejores son Chevrolet de los Chevrolet los mejores Chevrolet para mí Aguirre y los dos del JP y Ciantini Ciantini cerraba la carrera del Calafate que tuvo esa desclasificación perdió un montón de puntos hoy estaría más o menos bien perfilado en el campeonato pero me gustaría ir un poquito más con el desglose de los Chevrolet pero empujamos a que aparezca de una buena vez que sea en la Pampa a Mangoni lo mató Mangoni el último el cambio de auto Mangoni lo liquidó totalmente el otro día me decía alguien del ambiente no voy a dar el nombre porque si no es pero dice ese auto no anduvo nunca lo castigaron a Santi con ese auto esperemos llegue rápido el Mustang no para él lógico pero los del JP son los que mejor se perfilan porque si también no tenía la rotura Andy en Valentina Aguirre en la carrera de Viedma que venía tercero sin poder seguir el ritmo de los Ford no estaba ni cerca de Santero ni de Warner si el profesor lo va a explicar eran 34 puntos en la bolsa de Aguirre si si Ciantini en la última curva de Viedma también pierde puntos por este Marrizatti Espataro que pensó que era Ciantini y después se dio cuenta que no pero está faltando una estructura fuerte con un piloto fuerte como lo tiene Ford por una cosa por la otra por el motor que se rompe porque se pasó el piloto de largo por la cuestión que sea Iván siempre falta 5 para el peso y si porque ahí creo que la situación más clara es la de Ciantini faltaba redondear y vos decís bueno a ver busco otro y ya un Arduzo estaba lejos un Ledesma con el Camaro que despertó algo de expectativa el sábado en los entrenamientos pero después en clasificación no tuvo la mejor vuelta y en carrera mucho no pudo recuperar y no hay más chevy no hay más chevy en el sentido no hay otra entre los 10 primeros eso es lo que preocupa a diferencia de un Mustang firme de Werner y un Falcon recontra firme de Santero y también lo agregó ahora Urcera son 3 a 0 es 3 a 0 el número yo Arduzo lo espero lo sigo esperando pero dale arranca ponete Marcia no galasó estuvo la esperanza esa llamita que no deja de ser una realidad el podio de Quijada con el nuevo modelo en la carrera y la Pol si se quiere pero a ver esas apariciones ellos tienen apariciones Arduzo venía ganando la carrera inicial Quijada salió tercero en la carrera pasada pero son apariciones un largo campeonato de 15 fechas necesita una regularidad que uno no ve uno no ve yo el otro día le decía a Bosco que empezó ahora viene el profesor y lo va a analizar en más detalle porque es un especialista pero uno no ve la consistencia siempre Alberto habla del grupo claro tiene que haber un gran equipo un gran ingeniero o grandes ingenieros pilotos que actúen en consecuencia que no cometan errores que no erre en el momento de de preparar la carrera la estrategia a veces es preferible el Bochita Ciantini se terminó lamentando porque más allá de la penalización de que él se perdió unos puntos muy valiosos en la primera carrera en otra situación quizás era decir levantamos tranquilos segundo hoy el TC te entrega una cantidad de puntos por carrera que cuando vos tropezás cuando vos abandonás cuando sos penalizado y no sumás después te cuesta tres carreras recuperar vos fijate creo que nada contra el chico Lautaro Martí Lautaro de la Iglesia creo que como está en el campeonato 6-8 si pero no le podés poner la presión a él pero lo que digo que la regularidad paga mucho quinto está en el campeonato y nunca estuvo quinto en ningún momento en ninguna carrera estuvo quinto él entonces en bien más sexto terminó por allí claro pero si vos decís si vos digo a modo de ejemplo vos salís en las 10 carreras clasificatorias en la posición 14 y hagan el promedio a ver si me equivoco 14 en las finales no salís en la foto nunca y clasificas entras en la copa entras en la copa si pero no es culpa es culpa de los otros de la culpa de como se distribuye el puntajo una vez anterior dijo una frase muy interesante no pero es culpa yo le sabría porque son irregulares adelante esas son las condiciones si uno a ver guillermo se acuerdan la etapa de orteli un gran corredor de carrera guillermo lo sumó el año te ganaba una o dos pero siempre estaba ahí orteli siempre estaba ahí séptimo octavo décimo segundo guillermo siempre estaba ahí y canapino alberto canapino preparaba especialmente la recta final es a cinco a veces vos decías mi Agustín venía por ahí tranqui y cuando venía a las cinco fechas te liquidaba la ausencia de alberto hizo que por ejemplo agarrancar ese año te acordás que era imbatible que había ganado una o dos carreras y tenía un montón de puntos a su favor si mi viejo viviera decía yo no estaría haciendo esto exactamente porque él era muy cuidadoso de esto y le transfirió a su hijo toda esa experiencia los campeonatos del TC se corren así le decía alberto y que no hemos tenido en mesa de campeones y nos decía es un campeonato de llegar las diez primeras y las cinco últimas se corre Claudio hablaba de Ortelli ganó los dos tipos de campeonato Ortelli claro los convencionales y los de copa exacto tiene convencionales tiene 98 2000 2001 2002 correcto 98 ganando una sola carrera después ya el primero de la copa 2008 2008 el año siguiente quizá le cambió a Ledesma ahí está el primero de la copa a partir de 2008 con el sistema playoff copa de oro exacto y si repasamos el campeonato 11 y 7 de la mañana chicos nos vamos chau tenemos el primer Chevrolet es el de Diego Cientini y el décimo lugar después está el Camaro de Ricardo Rizzati sí después está el otro Camaro el de Marcos Quijada décimo sexto Juan Cruz Benvenuti ganador de la última carrera décimo séptimo y vigésimo ganador de la serie no de la clasificación de la serie sí y vigésimo Juan José Barlín vigésimo Eberlín o sea tenemos cinco Chevrolet en las primeras 20 posiciones de la copa de oro que hoy solamente estaría Cientini y Rizzati décimo y undécimo con rendimiento fuerte Valentín Cientini y en esta última Benvenuti sí pero por eso apariciones Cientini y Cientini y Cientini y Cientini y Cientini y Cientini una carrera sí voy a regularidad todos todavía hoy a Quijada no lo podés poner en la pelea por el campeonato pero no le robamos más tiempo el profesor un ratito amplía esto sí él me viene con un tema de seguridad para manejarnos en la ruta bueno señores tres a uno está la cosa después del fin de semana la anterior se rompió el invicto esto es para ver quién saca bienvenidos al pase a ver quién mueve vamos por aproximación señoras y señores tiempo neto que le llevó el ganador del fin de semana pasado José Manuel Urcera en recorrer las 25 vueltas al circuito de Centenario cerró la revista cerró la revista cerró dale vamos dale tiempo neto es por el saque sí, está bien vamos y la carrera duró y sí lo mires, dale dale qué querés que mire pero arranquen y si, ustedes el saque van 48 minutos 48 minutos no, pero no hubo auto de seguridad bueno, no, rápido hubo uno hubo una auto vamos 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 a las 3 46 46 no ganan ellas bueno, saquen ustedes 39 minutos 28 segundos 53 centésimos bien, perfecto vamos ustedes vamos con fotografías muchachos hoy se cumplen 20 años de la última victoria de Fabián Andrés Acuña en el turismo carretera se inmortalizó esta foto recuerdan Valcarce Dante Gagliardi la sacó 11 de abril de 2004 hay discusiones sobre el autor de la foto no lo sé sí es Jorge Marquezín ah bueno le damos crédito a los dos no lo sé yo creí que era delante pero bueno es una belleza la foto es una de las más espectaculares porque el auto está como apoyado en el piso porque no es generalmente cuando uno ve un auto volar lo ve inclinado acá está el auto pareciera que está sobre la pista está 15 centímetros en el suelo parece que está que es photoshop esto en realidad que no es una foto real es impresionante es inmortalizó no sé si en esa época ya había photoshop 11 de abril 2004 última victoria 20 años de Fabián Acuña 20 años hoy qué número de victoria de Fabián Acuña muchachos es para aproximación o no no ellos tienen la pelota de ellos es para ellos la pregunta y habrá sido la hay opciones muchachos no tienen chance si hay opciones dale dale opciones ustedes quieren robar no lo tienen no vos robás no 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 opciones victoria número 16 victoria número 17 victoria número 18 en TC señores Fabián Andrés Acuña 16 17 18 hace 20 años la última exactamente un día como hoy en Balcarce se inmortalizaba esa foto el zorro volador de Tandil 17 dale 17 incorrecto 18 señores perdieron pasa la pelota para ustedes pero la pregunta número 2 es el máximo ganador sin ser campeón de la historia del TC el resto que están arriba de él todos fueron campeones en turismo carretera mañana 12 de abril chicos y chicas es el día internacional del helado que sabores eligen que le gustan son clásicos vainilla chocolate no hay helado sin dulce de leche acá tenés un team menta granizada dulce de leche y nunca falla si digo TC y digo helado seguramente recordarán pi 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 pirulo la publicidad compartimos autos que tuvieron la publicidad de pirulo helados de que ciudad es originaria la fábrica helados pirulo buen día campeones es del sur del gran bonos tienen opciones de la costa de la costa de la costa tienen opciones a ver dale mar dejo santa teresita san clemente santa teresita correcto señores si señor campeón se está se agotando el partido river esta noche pi 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 tercera pregunta buenos aires espera por el TC 2000 si siguen ustedes y el equipo campeones 2 a 0 está la cosa el autor Oscar y Juan Galvez se viste de gala para la segunda de la popular categoría el coliseo del automovilismo cito en el barrio de Villa Lugano en la intercepción de Roca y General Paz si la dirección postal avenida Roca a cuánto al cuánto Roca al cuánto no hay ninguna chance que lo sepamos Leo mira que pregunta tiene nociones pero no tirá cualquier podemos tirar al 9500 al 8700 al 6900 tirá cualquiera Andy la que te guste ahí si que tenemos que arriesgar la puerta principal 6900 correcto granazo querido señor ganamos pero vamos con la última por el videito 4 a 0 ya está en viaje nuestro compañero Gino Acosta si no ha llegado Interlagos a Brasil para dar cobertura al desembarco del TC sudamericano ¿no? el TCR vamos a compartir la siguiente cámara a bordo del TCR en el Audi de Nono Figueredo presten atención a las curvas muchachos mírenla siempre dice de cena disfruta disfruta del autódromo disfruta del autódromo disfruta del autódromo izquierda no han jugado la play alguna vez esto en el simulador así que atentos lo jugaron es un autódromo que todos conocemos de memoria ¿no? sí claro Carlos Pase atentos muchachos atentos muchachos con el stop atentos atentos estamos sí tiene pausa ¿cómo es la combinación de curvas que vienen a continuación? son tres obviamente la primera es a la derecha 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 izquierda respuesta final obvio ¿lo debilamos? derecha derecha zapatino de vuelta muchachos en ascenso y camino a la recta principal otra izquierda se pone tres a dos buen día campeones felicitaciones que sean felices llévense el mate tranquilos saludos al profesor Juárez si lo ven por ahí saludos a Pablo buen día campeones va a estar Rossi con nosotros mañana habla Alejandro Levi también acá al mediodía hoy o mañana lo tengo comprometido bueno creo que mañana atento a la programación chau quédese con el arranque chau 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 y 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 campeones en la revista de automovilismo la victoria de manur será en neuquén el tc aceleró en centenario análisis y detalles hasta la tercera fecha de turismo carretera la fórmula 1 con el 1 2 de ferrari y lo sucedido en japón el triunfo de jorge barrio en el turismo nacional tc pick up con matías rodríguez ganador tc pistas tc mouras canapino colapinto y mucho más campeones adquirila en todos los kioscos del país o en formato digital y 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 En un mundo de cambio permanente, soñamos un nuevo horizonte y volvemos a empezar. Siempre abrazando nuestra esencia a la hora de crecer y seguir innovando en tecnología y servicios. Comercialización de cereales, seguros, insumos, laboratorio y muestreo de suelo, multiplicación de semillas, asesoramiento técnico, comercialización de maní. Desde Monte Maíz al mundo, Morel Buliés. Somos familia. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, arrancadores? ¿Todo en orden? Se me están quedando. Otra derrota, Iván. No pasa nada. Tres, dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un fenómeno. Eso es 1900. La altura justa. Pero no venía los jueves. Hay dos personas que lo están haciendo. Tienes razón. Para mí lo llamaron. Lo están haciendo, no. Y Galazo es crack. Una memoria tiene encima y sabe, sabe el hombre. ¿Cómo andamos, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Fantástico. ¿Profesor? ¿Todo en orden? Bien, bien. Estamos en deuda con la audiencia, profe. Sí, ya lo creo. A mí no me gusta, ¿eh? No me gusta. No, no nos gusta por eso. No quiero dejar tu documento. Hoy vamos a estar respondiendo esa consigna. Sí, hablando de consignas, ¿qué tenemos? Antes de que comience la clase del profe, hemos lanzado una consigna a las redes sociales, en el Instagram y en el Twitter de campeones, arroba campeonesnet. Bien. Ya sabes cómo se prendió la gente. Total. Gente, y bueno, también son gente, pero muchos pilotos. Claro, el público y piloto. Sí. Como doscientos y pico de comentarios. La consigna es muy sencilla. A ver. ¿Qué carrera o evento deportivo, claro está? Sí. Te gustaría que vuelva en el corto plazo, ¿no? Sí. Esta es la presentación. ¿Y hay opciones? Y le dimos ejemplos, ¿no? Sí, a ver. Y la aclaración fue que pueden poner lo que gustan. Algo nuevo también. Claro, pueden agregar. Pero algunos de los ejemplos. Los mil kilómetros de turismo carretera. Sí. Uno de los más pedidos. Me gustaría que esté. En los comentarios. ¿Qué más? El callejero de Santa Fe, de TC2000 hablamos, por supuesto. Sí. No, tú no. Otro ejemplo que le dimos. 24 horas de aparte. Ah, esa quiero yo. Estas me gustan ahí. 24 horas de aparte. Sería espectacular. Estas me gustan. Total. Otro ejemplo. Carrera en base aérea. Bien. Miren lo que es esta foto. Chico, miren lo ancho que es eso. Turismo carretera. Eso que es. Y una de las favoritas para mí, el máster de pilotos. Me gusta. Esta foto es muy linda. Fin de año. El pinito de Navidad, el obelisco. Bueno. Hay que organizar. Entre Claudio. Y pero no, no me alcanza a los... Todavía no saqué la nariz de abajo del agua acá con este estudio. ¿Vos querés que yo me embarque en otra cosa? Aguantame, aguantame un poquito. Pueden responder a nuestro WhatsApp 1144-75-0000 o en el chat de nuestro canal de YouTube nos ponen, eh. Bueno, me gustaría que vuelva tal carrera. Doy ejemplos. ¿Podemos participar nosotros? Sí, de hecho ya les iba a preguntar. Pero doy ejemplos que agregó a la gente. Rally Mundial en Córdoba. Ah, bien. Totalmente. Y en Córdoba. Y en Córdoba. Sí, está bien la aclaración. Desafío de los valientes. También. Que venga, no sé, Toyota. ¿Qué auto quiere sacar en la calle Toyota? El nuevo modelo. Listo. Tráeme 20. Y buscamos pilotos de todos lados. Así hizo el Newrobrin Mercedes-Benz. Eso quiere. Cuando corrió el OLE. ¿Y quién fue el que ganó? A Irton había ganado, me parece. Bueno, eso quiero. Otra persona había puesto que le gustaba cuando el Mouras corría con invitados. Ah, también. Que tenía un campeonato. Ah, una copa de invitados. Sí, una copa de invitados. Bueno, eso. Y los pilotos, por ejemplo, Manu Urcera comentó que a él particularmente le gustaría carrera en base aérea. Base aérea. Y Otto Frisler, el máster de pilotos. Porque la carrera en base aérea, por lo general, si está en funcionamiento, el piso está bueno. Sí. Tiene que aterrizar un avión. Y vuelve. Y es ancha, ancha, ancha. Y después el embudo de la chicana, que sea lo que Dios quiera. A mí me encanta. Con signo del día. Junta Indio, me acuerdo. Junta Indio. Campo de Mayo. Pero yo voy por las 24 horas de aparte. Sí, totalmente. Tengo el recuerdo ese que era chico y la compañía va caíto. Se nos quedó una vuelta del auto justo abajo del túnel. No, no sabía lo que fue. Llovía. Empujando la camioneta de campeón. No sabía lo que. Me gusta. Pero voy por eso. 24 horas. A vos, profe, ¿qué te gustaría? No tengo la más mínima duda. A ver. Cóndor, Copina. Ah, Rally. Rally Mundial. Ahí lo vi a Batanen. Ahí lo vi a McRee. Ahí lo vi a Carlos Sainz. Ahí lo vi a Loef. Ahí lo vi a Yen. No vi en mi vida ningún desafío tan grande del piloto a la máquina a la máquina a el piloto. Pero en el orden que te digo, ¿eh? Sí. El Cóndor, Copina. Porque subir, sube el auto. Bajar, baja el piloto. Ah, está. Me gusta esa frase. Y hablando de... Dejanos saber alguna referencia de algún piloto que te haya llamado la atención de cómo bajaba, profe. Por espectacular, Marry y Batanen. Por efectivo, Loef. 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 Una bestia. Loef iba tremendamente despacio a la vista. Mirá. Y nos mataban. Me acuerdo que tenía... O sea, desde la posición donde yo estaba, siempre ahí firme. Es más, te digo, Nico, mi nieto, era chico. Sí. ¿No? Y yo íbamos ahí. Nunca quise trabajar para campeones en el Rally Mundial. ¿Vas a disfrutarlo? No, únicamente disfruté. Únicamente disfruté. ¿Y lo caminabas? No, no. Tenía un lugar que lo cronometraba cuando empezaba a bajar. Sí. Y de todo, obviamente lo adivinaba con el polvo, ¿no? Que levantaban. Y después el orden de partida con la diferencia. Vos sabías, yo sabía cuándo tardaban del cóndor hasta ahí. Y cuando se iban ya prácticamente, era más de un minuto. Es decir, tenía esa idea de que él iba ganando. Claro. Porque tenía una referencia de un minuto. Sí. Una maravilla. Los invito a cualquier... Rally Mundial para el profe. Rally Mundial. Joder, que algún día vuelva. Pero vos, Iván. Y me hicieron, para mí, el máster de piloto. Máster de piloto. Fin de año, los campeonatos ya terminaron. ¿En la calle en lo querés? ¿En el obelisco como la foto? Sí. ¿Se hizo en el obelisco en Puerto Madero? En Puerto Madero también. En el cartódromo mismo. En San Isidro hubo una también, me parece. Sí. Y también otra respuesta que leí al pasar, obviamente, el Dakar. Como Eben. Que vuelve el avión, avión, avión. Sí. El obelisco cruzando el campo. Yo el desafío de los valientes. ¿Desafío de los valientes? Que venga alguno, que venga Sebel. Y me traiga 20 dunas. Está bien. El desafío de los valientes, así como el desafío de... Y que se enfrente, claro. Villagra con Rossi. Es como en igualdad de condiciones. El mismo vehículo. Y mezcla pilotos que por ahí no están corriendo la misma categoría. Eso es lo que quiero. Claro, está bueno. Quiero verlo a eso. Digo, Villagra contra Matías Rossi. Sí, sí. Está bueno. Así, eso quiero verlo. Está bueno. Un ratito, en la tierra de cada uno, ¿no? Primero corremos en mi casa, después corremos en la tuya. Hacemos un autódromo y hacemos un poquito de... Ahora seguimos y tiro esto, a ver, para que en algún momento opinen. Tengo un recuerdo, porque cada uno tiene tantos años que... Sí. Había un piloto, fue campeón, no lo podía nombrar. Y corrían con un auto que representaba Fiat. Sí. En el autódromo. En un circuito bastante complicado para acertar el tema de tener más aceleración. Imagínate, menos todavía que un auto standard. Sí. Entonces, agarré, le hice el cálculo del máximo torque, ahí viene la pregunta, ¿no? Y de máxima potencia del motor. Entonces, le puse, primera, hasta tantas vueltas. Sí. Segunda, hasta tantas. Y se llamó a un cartel en el lugar del tablero y le ganó. Me gusta eso, ¿eh? Y vos sabés que no era de los candidatos. Para nada era candidato, te diría, ¿no? Sí. Pero le ganó. No, patacazo. Patacazo. A ver, ¿qué le gusta más a ustedes? ¿Qué disciplina le gusta más dentro del automovilismo? ¿Y qué se destaca más? ¿El piloto que maneja un auto de Fórmula 1? ¿El piloto que maneja un auto de Rally Mundial? Un rally para mí. ¿Rally? Coincido. Porque es una combinación de... Distintas superficies. Y de coraje. Obviamente que un piloto de Fórmula 1 y de Indy también va a 400 kilómetros por hora, ¿no? Pero el coraje que permiten, no sé, el precipicio. Es embolcado. Colin Marry. Sainz. No, no me parece una cosa de locos. Sí. Para mí eso coincido con Leo. Sí. No, no tengo dudas. El rally. El rally. Y además, Sebastián Loeb. Una referencia. Total. Una vez, la gente de la bebida energizante lo invitó a probar un auto de Fórmula. ¿No? Sí. Y el segundo día estuvo a menos de un segundo de... Tal cual. De récord. Sí, sí, sí. Ponte aparte. Claro. Sí, sí. Dame otra referencia parecida. Un distinto. ¿Eh? Y lo sentás. A uno de Fórmula 1. No, nada. No, nada. Una vez dijo Alonso, tendría que juntar la locura de 20 años para poder manejar como maneja esta gente. Bueno, yo traigo a Recalde. Recalde. O Traverso. Sí, sí. O Rayes. Pero, por sobre todo, Rayes, más grande tal vez en el rally, pero bueno, en pista también, pero el flaco, lo poco que hizo de rally demostró un montón y Recalde, chicos, Recalde, una bestia. Re último en Anduvan arriba del auto de rally, profe. Excelente. Muy bien Anduvan. Bueno, de todas maneras, yo tengo mi pollo, ¿no? A ver. A ver. Pancho Alcuaz. Oh, Pancho Alcuaz. El circuito de Branson se llama Pancho Alcuaz, chicos. Ernesto Soto. Me encanta porque no tiraste ninguno que yo hubiese tirado, y me encanta eso. No, no, además, a mí siempre me gustó el análisis, ¿no? No, yo hubiese sido el fácil. El otro día Santero dice, ahora crees que sos hincha mío. Yo no soy hincha Santero, pero admiro la sensibilidad, la forma de resolver de Santero. Me pasó, calcula, 57 años de este trabajo que me hicieron hincha de tantos, ¿no? Y el tercero es Recalde. Esos son los tres para mí de la historia en el rally. Recalde. Bueno. Nürburgrin, 84 horas, dice Mariano. A ver. Bueno, un ratito, si les parece, ponchamos. Sí, Mercedes presentó el Clase C, si no recuerdo mal. O el Clase C. No puede ser. Corrió Senna, reemplazó a Fittipaldi, dice. Laura, Lole, Mercedes, 190. 190. Ahí está. La gente es maravillosa. Mariano dice, carrera del 78, que vuelva a salir la del sudamericano saliendo de Laca. Espectacular. Desde España nos mira. Mira qué bien. Mariano, cariño grande. Se podría hacer para tratar de cumplir con todos, porque desde el celular chiquito, particular, es más difícil. Sí. Pero ponchamos en vivo las respuestas. Muchos mensajes. Puesto comentarios en el Instagram, por ejemplo. Bueno. Y lo vamos leyendo en un ratito. Bien. Bueno. Perfecto, perfecto. ¿Quiere ir con lo del torque y potencia? Vamos con el torque y potencia. Dale. Bueno, muy bien. Torque es la fuerza que tiene un eje, energía mecánica, para realizar un trabajo. Vamos a tratar de ser bien simple. A ver. Me gusta que la gente me entienda. Sí. ¿Alguno ha leído alguna vez torque del motor? Tanto. Sí, sí, sí. ¿Dónde tiene el torque? Por ejemplo, dice torque a 4.000 vueltas, 20 metros, kilogramos. A veces lo escriben kilogramos. Sí. Yo siempre lo diferencio. ¿Por qué? Porque la unidad de trabajo es kilogramos. Sí. Y la unidad de torque, también podríamos decir que es kilogramos. Sí. ¿Qué pasa? Al chico en la escuela lo confundía con esto. Sí. Entonces, metro, kilogramos. Algunos también lo aplican, el metro, kilogramos. ¿Qué significa que tiene un torque de 20 kilogramos? Si te estoy diciendo que es la fuerza de un eje. Que un eje es capaz de hacer una fuerza de 20 kilos con una palanca de un metro. Sí. ¿Está bien? Sí. Al revés. Agarra una palanca de un metro. Sí. ¿Está bien? Una llave, no hay, pero una llave de un metro. Le aplico una fuerza de 20 kilos y ajusto una puerta, ajusto una tuerca o un bulón. Por eso se llama tortímetro. 20 kilogramos. ¿Está bien? Sí. 20 metros kilogramos. Sí. Eso aparece normalmente en el régimen óptimo de funcionamiento, donde el motor recibe el mejor llenado de cilindros. Sí. Porque en definitiva es fuerza. ¿Se da cuenta? Y la potencia, mejor dicho, la fuerza de la combustión, cuando el cilindro se llena más, obviamente, da mayor fuerza al cigüeñal. Sí. ¿Correcto? Eso se mide, se mide con un banco de pruebas. Sí. Correcto. ¿Qué es lo que hace el banco de pruebas? Le produce un freno sin detener al motor. Un freno de arrastre. Entonces, le van midiendo el torque y el régimen. El torque y el régimen. Y va a cantar el máximo torque a la mejor condición de admisión y escape. ¿Estamos? Más o menos, ¿me supo explicar? Sí. Está claro. Está bien. Ese torque, ese torque, es el que le da a la rueda la fuerza para arrastrar al vehículo. ¿Está bien? Ojo, no llega al torque directo, no es los 20 metros kilogramos, ¿de acuerdo? Si no, en los cambios intermedios se multiplica el torque por la relación de caja. Bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Obvio, reduce la cantidad de vueltas, la hidrogramecánica, lo que se pierde en velocidad, se gana en qué? En fuerza. Claro. Entonces, da más fuerza a través del carga. Llega al piñón y corona y hay otra multiplicación. Sí. Quiere decir que el torque en la rueda es mucho mayor que el torque del motor. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Sí. En la caja que tiene directa, la multiplicación del torque es únicamente en piñón y corona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Viste que te dije que tiene que ver con la palanca? Bueno, ese torque transmitido a través del palier o semieje, como lo quieras llamar. Ahora, si la rueda es chiquita, como está arrastrando, te digo, tiene más fuerza. O sea, yo a un auto le cambio y le pongo un rodado más chico, tiene más aceleración. Claro. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Si le pongo un rodado más grande, va a tener menos aceleración. Porque va a tener menos fuerza en la periferia para poder arrastrar. Por eso, la primera, que es más desmultiplicada, es como si fuera una rueda chica, tiene más fuerza. La segunda un poco menos, más velocidad, menos fuerza, y así sucesivamente. Te dije que se ubica el régimen. Bueno, el régimen multiplicado por el torque y dividido por una constante, te da el valor de la potencia. Sí. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Yo sigo aumentando el régimen. Te dije 4.000 el torque máximo, ¿está bien? A 4.000 vueltas. Bueno, sigo aumentando, vamos a ver que el motor llega a 6.000. Sí, vueltas. Está bien. Entonces, en el cálculo de multiplicar el torque que tiene a 6.000 por 6.000, es mayor el número de la potencia. Sí. ¿Está bien? O sea, es mayor que multiplicar el máximo torque por el régimen a que se produce. Por eso, por eso, generalmente las cajas están calculadas para que vos vayas con primera, por ejemplo, máxima potencia, ¿cuánto? Claro, máxima potencia es la máxima energía mecánica. Sí. Hasta 6.000. Hasta 6.000. Y después, cuando pongo la segunda, lo ideal es que pierda régimen a 4.000. ¿Por qué? Porque va a caer con la máxima fuerza. Bien. ¿Está bien? Pongo la segunda, llega a 6.000, pongo la tercera, la tercera la relaciona, bueno, eso es lo que le dice a ese piloto, para que tuviese la máxima aceleración. También lo hace. Entonces, entonces, la caja de 6 marchas tiene mayor posibilidad de eso. Claro. ¿Está bien? Y ahora los motores de TC que tienen más cilindrada y más brazo de palanca, tienen en toda la gama un poco más de torque. ¿Está bien? Porque aumentaron el volumen admitido en el cilindro. Yo tengo una consulta, no sé si estaba dentro de la explicación, profe. Es más, no sé si en el video de la nota con Juliano está, ¿qué busca el TC con esta nueva caja de velocidades? O sea, ¿qué se va a ganar? ¿Qué se va a ganar? Bueno, a ver, la caja la mostramos a través de la página, no sé si todavía está por ahí la imagen. Sí. Ahí está, mirá. Ahí la busca. Esa es la caja francesa que se utiliza en el automóvil internacional. Sí. Entre el beneficio inicial es el peso. ¿Está bien? En un auto, cuanto menos peso de los componentes mecánicos tenés, mayor es la posibilidad de jugar con el peso. Nos ponés donde vos querés. Para que las ruedas tengan la mayor presión igualitaria entre las cuatro. Es decir, lograr que tengan 25% cada rueda. Alguna vez BMW, mucho tiempo, ponía la batería atrás y el lado opuesto al piloto para que el auto de calle también tuviese eso. Porque de eso depende la estabilidad, depende de la capacidad de frenado y demás. Ese es el primer beneficio. Es al menos que la SAE. Sí. El otro beneficio es que aparentemente, a ver, no es por meterse en el bolsillo de nadie, pero una cosa es una caja que vendés en el mundo a muchas categorías que tiene un costo industrial bastante menor que la cantidad de cajas que puede hacer la gente de Sáenz. Sí, señor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El beneficio es, de pronto, algo que está pasando ahora. La lechuga, a ver, le mirá en España que... Acá. Bueno, pero en este caso no, en este caso porque somos sinvergüenza los argentinos como comerciantes, ¿no? O sea, la caja tiene un costo inferior a la nacional y además tiene una seguridad de provisión más grande. A punto tal que le han dicho, mirá, hasta dentro de seis meses no tenemos la cantidad que ustedes requieren para ofrecer, porque calcula que lo van a querer poner todo. Eso dijeron los franceses. Claro. Bien. Entonces, no sé, le pidieron, pero no podemos antes... Bueno, en principio, el mensaje que hay es que hay que esperar seis meses para que todo el parque del TC pueda tener... Tenga la oportunidad de esa caja. Igual va a ser a elección, ¿no, profe? ¿Eh? Va a ser a elección de cada uno de los pilotos. Vos decís que lo van a querer implementar todos. Pero yo le vendo, no sé, una funda de butaca que pesa cinco kilos menos. Bueno, yo conozco, en la época de los acompañantes, no dejaban subir a la gente obesa. ¿Te acuerdas? Sí, pero... ¿Eh? Por eso se subían a algunas mujeres. Sí, sí, sí. Por eso empezaron las chicas, claro. La acompañante de Roberto Moura. Roberto. Sí. Y acá hay algo más, ¿eh? Algo más también. Sí, hay algo más. La caja Science tiene un sistema de caja secuencial. Sale secuencial de la moto. La moto tuvo toda la vida secuencial. Sí. ¿Viste? Un movimiento de palanca y pasa a una relación y en sentido contrario baja la relación. Exacto. ¿De acuerdo? Eso se llama selectora de cambios. Que le da rapidez, velocidad al paso de una relación a la otra. Bien. La caja... Ahora lo vamos a escuchar, ¿eh? Acordamos un poquito. La caja que diseñó Science, ¿no? Ojo, ¿cuántos años tiene? Uf. Bueno. Hoy existen mejores lubricantes, mejores sistemas de maquinación. Hay más estudios, hay un estudio informático incluso por computadora para generar las hélices, las bolillas y los resortes y los clanes donde clava el... Mucho... Muy superiores a algo que se diseñó 20, 30 años atrás. Bien. Entonces, ¿viste cómo suena el cambio de Fórmula 1? Sí, bien rápido, rapidísimo. ¿Lo podemos escuchar? ¿Eh? Mirá. Este es el caso en el taller de Alifraco. Estaban probando... Ya, ¿eh? Levantá. Esta caja nueva. ¿Te gusta? Me encanta. De nuevo, ponelo de nuevo, Johnny Porco. Bueno, a mí me gusta mucho respetar la radio y la imagen para mí es un complemento. Bueno, pero esto es audio, profe, esto es audio. Por eso, por eso me pongo contento. No sabés qué bronca que me da cuando hablamos de algo que está en la imagen y el pobre que viene escuchándolo, el campeón de radio se muerde. A ver, repásame, deja la caja francesa, profe. Mucho más rápido, escúchame. No, van a mojar mucho porque además, ¿qué te dije? Que tratan de igualar el régimen de máxima potencia con el régimen de máximo torque. Aumentaron el torque ahora los motores de TC. Disminuyeron el régimen los motores de TC. Pero eso es por una variable que necesita Juliano para tener la competitividad entre las marcas representadas. Claro. No es por potencia. Pero te imaginas, si lo tengo a menos régimen y tengo más torque, iba a ser una moto. ¿Y cuánto menos pesa esta caja, profe? Ah, no sé. No sé. No, me encanta. Uno averigua. Además, me encanta a mí. ¿Sabés lo que me encanta? Que el oyente se entere antes. Pero me encanta. Por eso, no sabés las ganas que le pongo a los parciales que Claudio Ranetti me imprime y el sistema para poder decirle, miren, el fin de semana pasado dije, uno, dos, tres. Claro. ¿Te das cuenta? Bueno, me encanta. Adelantarle al oyente. Lo que va a venir, me encanta. Este es el auto, el Ford de... De Pilo, ¿no? Juan Pilo. Juan Pilo. Muy lindo. Muy lindo sonido. Después vamos a hacer un para... Ya estoy pensando en las redes sociales, perdón. Comparando. Sí, está bien. Claro, no, no, comparando. Yo no tengo ni idea. No, no, pero... Cambia prácticamente la rapidez. Eso es lo que se aprecia a primera vista. La rapidez en pasar el cambio. Es performance. Y es performance. Totalmente. Es performance. Claro. ¿Va a cambiar la cantidad de... La velocidad de los autos, profe? ¿Cambia algo en el recorrido de una vuelta? Sí. Sí. ¿Cuánto puede llegar a cambiar? A ver. Nadie usa una caja en H. Claro. ¿Te das cuenta? Era más lenta todavía. Claro, porque en ese momento no tenés potencia. Claro. O sea, realmente, un variador de velocidad, como el que traen las cajas CBT actualmente, en su momento se usó en Fórmula 1. ¿Te das cuenta? Sí. Y lo prohibieron. Mira. ¿De acuerdo? Pero eso sería lo mejor, porque la caja, cuando es rápida, depende de la electrónica, ¿no? La CBT no tiene seis relaciones como un TC, ni ocho como un Fórmula 1. Tiene infinitas. Miles. Porque cambia permanentemente, de acuerdo a la necesidad de energía de avance. Muy interesante, profe. Muy, pero muy lindo. Y bueno, ojalá se pueda aplicar. Sí. A partir de dentro de seis, siete meses. Se va a aplicar porque ya se encargó. Ya se encargaron. Así que... Tengo mensajes para el profe. En un ratito se los leemos. Vamos a trasladarnos. No sé si... A ver, vamos. Puedo presentar la información del Turismo Pista con los amigos de Binder, que en Rosario Binder, Depósito Fiscal de Importación y Exportación, más de 14.000 metros de almacenamiento. Ya sabés que nuestros clientes nos avalan más información en www.binderdf.com.ar Binder, Depósito Fiscal. Y bueno, no sé si el nombre está en Pigüé o si ya está en Concordia. Ya está en Concordia. Bien, perfecto. Emanuel, aló, Manu, le dicen, ¿no? Sí, genial. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien estos campeones? Aquí estamos en el arranque. Hola, muchachos, ¿cómo andan? Buenos días. Gracias. Bueno, acá estamos en Concordia, Ramón. Esperando y sacando, pero bueno, contento de estar acá. Bueno, Manu, te vamos a pedir que gires un poquito el teléfono, que lo pongas de manera horizontal, como en el sentido de las pantallas de televisión. Así vemos la pantalla completa. Claro, así te vemos en pantalla completa. Manu, aló, el apellido lo dice, hermano de Sergio, de Marcelo, que siempre nos está acompañando, los pilotos de la familia. Hijo de Oscar. Hijo de Oscar. Hijo de Oscar, claro. No nos olvidemos de creer Oscar. El Oscar Daló. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está el tiempo ahí en Concordia? Se lo ve lindo, soleado. Se lo ve lindo, está soleado hoy. La verdad que, bueno, está mirando bastante el teléfono. No, muy bajito. Fíjate que no estás tapando, Manu, el micrófono del teléfono, tal vez con la mano. Te recibimos muy bajito. Ahí está, ¿verdad? Se me escucha mejor. Ahí está, ahí está, bien. Hola. Ahí está, Manu. Bueno, acá estamos, vamos a tener que estar mirando para arriba. Bueno, da lluvia el fin de semana, creo que el domingo no, pero bueno. El viernes se modificó un poquito, va a estar creo que jodiendo un poco nomás, que justo es cuando, digamos, siempre digo, ¿no? Si es lluvia que llueva y si es seco que seco, ¿no? Que sea parejo para todo. Pero bueno, vamos a tener que estar mirando para arriba, pero por lo menos hoy está lindo. Bien. Te saludo a León Moreno. Manu, estás en la clase 2 con un Corsa, ¿no? Digo, a buscar recuperar un poco de terreno después de la plata. Sí, totalmente. Venimos de dos carreras que no podemos llegar al final. Venimos avanzando bien en el fin de semana. Pero bueno, parecería y no estaría bastante en el día, ¿no? Pero bueno, venimos confiados acá a Concordia. Juan Pocazuque, mi motorista, estuvo laburando bastante en el motor. Pegamos un saltito, bueno, rodé usted, porque es así también. Estuvo haciendo lo suyo, así que bueno, venimos confiados para esta, que es un circuito que yo ya había corrido en el 2022, cuando estuve corriendo con un A. Así que bueno, tuve los mejores parciales que lo había tenido acá, así que bueno, venimos confiados. ¿Estás al lado del auto, Manu? ¿Nos lo podés mostrar? Acá estamos. Ahí está. El 81. Lindo el número. El Corsita, qué lindo auto el Corsa. Además, Corsita sin cola. Sí. Va en el aire, constantemente. Vas toda la vuelta en el aire, Manu, con ese auto. Con el hijo. Ahí está, Oscar. Oscar. Qué grande. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Acompañando al hijo, Oscar. Tenés para entretenerte. Ah, uno más ahí. Un rato, todo el año. Bien, bien. Bueno, es tu pasión. Así que es lo que les has trasladado a los chicos. Sí. Hubiera elegido algo más barato. Te saluda Alberto Juárez, Oscar. Un rato que nos conocemos. Bien, vos sabés que fui a ver el nieto. No lo pude encontrar. Claro, entre mi trabajo y el de él, no nos cruzábamos, ¿no? Qué bien que anda, che. Pero cálmen un poco, ¿eh? Porque le cuesta el resultado final, ¿no? Y con quien estás ahora al lado, me habés indicado una vez que era de lo mejor, ¿no? Conductivamente. Lo hizo, lo demostró en los zonales. Sí, anduvo muy bien. Valentino. Por eso. Por ahí está. No se escucha bien. Se está hablando de Valentino que corrió el fin de semana en la Fórmula 2, ¿no? Bueno, él es el actual campeón del turismo regional clase 2, que es una categoría de Bahía Blanca, Pigüe, Viedma, que tiene 40 autos. Mirá. Y es el actual campeón. Bueno. Muy fuerte. Intentamos una vez más, a ver si podemos escucharlo. Si no, a ver. ¿Portamos para la señal? Claro. No, no. Capaz que la señal no es la mejor. No, claro, ahí está. Ahí está. Bastante buena es igual, ¿eh? Con imagen. Emma, bueno, el fin de semana los estaremos acompañando. Leo Moreno le estará dando la cobertura a todo lo que suceda con el turismo pista. Así que desearte lo mejor, ¿eh? Que tengas un buen fin de semana. Bueno, chicos, bueno. Ahora se escucha bien. Ahí se escucha un poco mejor. Sí. Por momentos. Nada. No. 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 Lamentablemente se corta. Sí, sí. Pero bueno, vimos el auto, lo vimos Oscar. Un cariño grande, Manuel. Si nos está escuchando, a Emma y a Oscar. Está lindo el día. Gracias. Ahí están saludándonos. Chau, chau. Auspicio la información del turismo pista en Rosario Binder, depósito fiscal, más de 14.000 metros de almacenamiento. Nuestros clientes nos avalan. Visitanos e informaten triple W.BinderDF.com.ar. Ya vamos a ir con las redes sociales que tiene Iván preparadas. Pero bueno, vamos a responderle los mensajitos a la gente, Leo. Que nos hacía comentarios sobre lo que había dicho el profesor, ¿no? El profesor, de todo. En principio, con respecto a lo que dijiste de, bueno, porque tenemos la charla inicial, que le absorba menos potencia el motor para poder ponerla en pista, dice Gustavo. Ah, dice, pará, no, arranco bien. Aprende a leer, Leonardo. Maestro de maestro, el profesor Juárez, con sencillez, da una buena explicación. Que le absorba menos potencia el motor y poder ponerla en la pista, agrega Gustavo. Sí, sí, está igual. Bien. Eso me olvidé, ¿eh? Gracias porque me lo hace recordar con esto. Los engranajes son distintos. Y bueno, te digo también, los años hace que alguna vez viera. Era una Coupé Fuego, manejada por Gustavo Der Buaneciano, preparada por Tito Vitelli. Y la caja de velocidades la hacía Jorge Brigi. Brigi. ¿No? Era un auto particular. Fíjate lo que, fíjese lo que usted dijo sobre el tema de los engranajes. También, el tallado de los engranajes ahora, además de la lubricación, es mejor. Y por el dato que manejo, entre 3 y 4 caballos, es la ganancia en los cambios intermedios fundamentalmente. Mirá. No es para despreciar. Es una caja de diseño actual. Claro. La diferencia de 20, 30 años con la que se está usando ahora. Profe, ¿y con esto no sería como la excusa o el motivo final para que el TC alargue un par de vueltas a la final? No, para mí, tiene ya razones y motivos. Creía yo también, pero no tenía nada. Hay dos, para mí, ¿no? Hay tres cuentas pendientes del TC. El puntaje de la carrera. Que otorgan, sí. ¿Qué querés con el puntaje? La suspensión. Me parece no justo. No, más separado. Más separado. Que valga la pena ganar. Claro, que valga la pena ganar, no solo ganar. Parejar una posición, claro. Un punto ahí, del 10 para atrás, creo. Incluso eso haría que el espectáculo sea más interesante también. Esa es una. La otra es la suspensión independiente. Bien. Ah, lo habían manifestado. Pero lo vengo agregando desde hace muchísimo tiempo. Sí. ¿Está bien? Y mayor cantidad de vueltas. Y mayor cantidad de vueltas. ¿Cuántas más hay cantidad de vueltas, chicos? ¿Cuánto? Y no menos. Cinco vueltas. Cinco vueltas más. O sea, que el fijo sea de 30 y cuando vayan a todo ahí, 35. Y le daría 8. 35. A la serie. Porque no te da alternativa. Bien. Perfecto. Entre una posición y otra hay medio punto de diferencia. No, claro. ¿Y quién va a intentar? No arriesga nadie nada. No, arriesga porque son tres puestos para alargar la final, ¿no? El único premio. Pero está bien, pero en la final el premio es un punto. No, no se hace en la serie, digo. ¿Y cuánto perdés? Sí. Ya va. Tengo otro mensaje, profe. A ver. Pablo Uris. Este es en el chat de nuestro canal de YouTube. ¿Qué dicen? Buenos días, profesor. Lo estoy escuchando y estoy reviviendo las clases de competición del Instituto Americano de Motores. Siempre tan claro y con la misma pasión por la docencia. Un lujo. Bueno, claro. Había, sé, cuando empezaba a dar clases, los primeros días, no sabían si yo sabía nada. Siempre lo hice con ejemplos muy sencillos de la gente. Y bueno, después me ganaba la confianza. No quiero dejar de recordar que... Tenemos que hacer un programa con el profesor de media horita. Ese curso era fruto del conocimiento mío, pero además con el aporte que me hizo Omar Wilker, Berta, Linguini, Osvaldo Antelo. Qué lujo te estoy hablando, ¿no? O sea, con quienes tenían un diálogo muy directo, los verdaderos preparadores. Y con ellos descubrimos bien velocidad de gas. Bueno, gracias realmente por recordarme. Nunca te pasó... Y recordamos la frase de Pedersoli. ¿Cuál era? Que son todos armadores. Hoy un auto de teléfono lo arma un farmacéutico, dijo Peders. Sí, sí, sí. No, bueno. Nunca te pasó que entrar a un taller de alguien que no te conozca. Entrás, entrás con el auto y te dice, oh, y te empiezas... Viste que hay algún mecánico que, uh, no, te miras y te digo, esto me va a salir una fortuna. Claro. Pero es que te agarra vos y vos, sin saber que sos el profesor, a mí no me vas a vender gato por liebre. ¿Te pasó alguna vez que te han querido? No solo me pasó, sino que también a mi hijo, al mayor Gustavo, lo operó el doctor Rosasco del piruvano, número uno en América en aquel momento como cirujano pediatra. Tiene una pavada. Lo que pasa es que generamos con Rosasco una amistad en función de que el automóvil argentino hacía un curso que se llamaba mecánica ligera. Sí. Y tenía abogados, gerentes de bancos, médicos, ¿no? Sí, qué lindo. Muchos recomendados por los hijos y demás. Sí. ¿Sabés para qué? Para eso. Para lo que decía Leo recién. Claro, claro. Y sí, para manejar mejor el auto, no mortificar, en aquel momento había muchos más componentes mecánicos y menos automáticos como ahora, pero para eso. No me pasó a mí, pero se le ha pasado mucho y para eso iban a perder. Ustedes dicen, no, uh, esto es el carajinal de la Bombardina. Claro. Uy, ¿y eso cuánto cuesta ahí? ¿Viste cómo cuesta el dólar hoy? Tienen que botegar la casa. Chicos, son 11 y 53. Se pasó volando este programa. ¿Qué era el Jorjito Archiria también? Sí. Yo lo colgamos. De redes. Dale, dale, dale con redes. Bueno, antes de poncharlo. Sí. Marquito de Palma. Marcos de Palma. Upa. Demasiado activo en las redes. Me gusta que está dando contenido, Marcos. A ver, ahí lo podemos. Ayer le hubiera un video, Marcos, a ver si es el mismo. Transmitió en vivo. Ah, no. Una charla en su oficina, en su taller, con amigos. Y este amigo le lleva a un amigo que lo quería conocer. Miren lo que pasó. A ver. Ah, me trae un amigo. Que parece joda esto. No sé si es joda o es en serio, miren. Vamos a ver el amigo que me trae. Sí, hijo de puta. ¿Me trae un amigo? No. Mirá lo que dice la campera. Pero vos sos pelotudo. Juan María Atraverso Competiciones. ¿Vos sos pelotudo? ¿Cómo me venía a visitar con esa campera? La Violeta de Oca. Pero vos sabés por qué no te pego, porque yo me lo andaste. Qué lindas camperas. Eso me remonta al 95, 96. Fíjate, ¿de dónde la robaste? Era tan joven. ¿De dónde la robaste? Todavía me dicen. ¿De dónde la robaste? Nada, mi viejo. Era... ¿Era qué? Original, ¿eh? Con el saco. Sí. A ver, te vas a filmar. Filma. Sacate la campera. Mirá. 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 Mirá por la campera de Juan María Atraverso. ¿Qué campera? Ay, que cae a palo toda la vida, boludo. Tiene coloras rojas, cariño, con todo. Ah, chacarino también. No, no. Cariño. Ah, cariño. Ah, cariño. Por rumbo, ¿qué? Por vos. No, no. Vos coger. Tiene pinta de ser abrigada, de verdad, ¿eh? Sí, mirá, pero me quedé grande. Si no, me la quedaba. Esas camperas. Y me lo llevé en frío. Claro. Es que el flaco llegó con esas camperas, todos vestidos iguales. Amigo Juan. Y encima esta es la que era de él. Sí, boludo. De Traverso. Y la de Juan, pero era... Promotoras. Le pones una cámara, Marquito, y arranca. Sí, sí, sí. Por eso decimos, es muy activo en las redes, pero me pareció gracioso porque siempre saca a flote esta linda rivalidad que tuvo con el flaco. Totalmente. Que el flaco dice, yo no fui a rival de Marcos. Mi rival fue el papá. Sí. Juan Luis. Pero un día lo agarró del cuello acá en Buenos Aires. Con Patricio. Algo cortito de Guillermo Orteli. Una historia que pone en la cuenta del JP Carrera. Sí. En el taller se está armando el Camaro de Diego Ciantini, que lo vemos en pantalla. Y allí al final, atrás sobre la cola, con termo de mate, un sonriente de Guillermo Orteli. Qué lindo que el Guille no pierda este contacto. Se lo ve activo a Guille en las redes ahora, ¿eh? Claro. Está más con más tiempo. Hizo su retorno en Viedma y ahora a Neuquén fue de nuevo. Totalmente. Entiendo que ya queda este compromiso para el resto del año con el JP como director deportivo, ¿no? Y una vueltita le va a pegar en algún momento. Sí. ¿Quién tiene que decir? Que pasó por todas en la ruta, el TC, si se quiere, tradicional para no ofender a ninguno y de los de nueva generación, ¿por qué no en algún momento darle una vueltita? Bien. ¿Qué más? Y les quería mostrar, no sé si lo tenemos, Juanma, cantidad de... Los comentarios que fueron respondiendo a raíz de la consigna, ¿eh? Dale. La repito brevemente. Dale. ¿Qué carrera o evento deportivo les gustaría que vuelva en el corto plazo? Señor. Y les dábamos ejemplos. Mil kilómetros de TC, callejero de Santa Fe, 24 horas de APAT, máster de piloto. Habían nombrado los hinchas, el Dakar, el Rally. A ver qué dicen. Vamos a leer, ayúdenme. Yanza. Arranco por arriba. Yanza. Todas, dice Gastoncito. En ese orden. Sí, en ese orden. Abajo responde Manu Urcera. Carrera en base aérea, pide Manu, que era otro de los ejemplos que les dábamos. La cuenta a fondo acelerando, mirá, leo a tus colegas. Agrego el desafío de los valientes. Sí. Y después la gente pone TC Galvez, Río Cuarto, 9 de Julio. Claro. Ahí se desvirtúa un poco. No, bueno, para ir a un evento es una carrera en Balcarza o 9 de Julio. Pero lo entiendo, obviamente. Y algunos dicen sus preferidas, máster de pilotos y fuerza aérea pone, claro, base aérea. Base aérea, sí. Callejero de Santa Fe. Pará, callejero de Buenos Aires pero con el TN, pide Sona. Sí, sí, después hicieron combinaciones, lindo. Y fíjense el último en el margen inferior derecho, Roberto. Sí. Que vuelva el Sonda, no el Callejero. Ah, me encantaría. También me gusta. Coincido. No, no, después del rally que te dije, voy al Sonda. Sí, no tengo duda. Muy lindo, muy lindo sería. El Sonda de antes. Claro. ¿Sabes a quién manejar ahí? ¿A quién? A Eugen Rín. Y a Eduardo Rocopela. ¿Eh? Qué lujo, ¿no? Pero por favor. Acuérdate, ¿por qué estoy tan agradecido a la vida? Bueno, hay muchos, muchos comentarios. Gracias a todos los que participaron. Otro frío. Algunos son daninos, eh. Sí. Qué danino que es la gente a veces. Otto Frisler en la cuenta de Twitter, porque también lo hemos puesto ahí, había escrito Máster de Pilotos. Sí. Y me gustaría porque... Me gusta que se prendan los pilotos también. Si se quiere, con esto cierro. El Máster de Pilotos que se hizo por última vez, 2001, 2012, por allí, obviamente era un joven Matías Rossi, era un joven Leo Pernía, pero me gustaría ver esta camada de un Werner actual, de un Pernía actual, de un Rossi actual, con un Frisler, con un Quijada, con un Gastón Llanza, me encantaría esta nueva generación. A mí me gustaría verlos en un monoposto a todos esos. Un monoposto con potencia. También, también. Lo vi a Pernía una vez en San Luis y le ganó a todos. Mirá. ¿A qué Pernía? ¿A Leo? A Leo, sí. Pernía, para mí es... No había corrido nunca en el monoposto. No, Leo no corrió nunca en su vida, se subió a un monomarca en Balcarce del Atlántico y anduvo adelante. Es un distinto. Ahí te escuchas cuando hay muñeca. Es un distinto. La de ellos. Hice una compulsa entre pilotos y no había ganado nada todavía, y todos lo ponían entre los cinco. Sí. No, es un animal. Un animal. Para mí es algo del ADN de ellos, de los Pernía. El deportista, sí. El Tano empezó a jugar al golf y tiene un hándicap increíble, nunca había jugado al golf. Porque todo en serio. Te mata el billar. No, no. Es un número uno billar en Tandil, el Tano. El Tano, cuando fue al automovilismo, hizo, de misma manera que yo hice cuatro escuelas de pilotos para poder analizar a los pilotos, él hizo tres o cuatro escuelas de pilotos para poder correr en automovil. Sí, pero forma de respetarte vos mismo. Por supuesto. Por supuesto, de respetarte vos mismo. Pero tenés que tener algo también en el ADN. No, por supuesto. Porque, bueno, poné en eso. Después va Mariano y juega en la selección de España. El otro chico, en Estados Unidos, hoy es el técnico de Santa Marina, el otro de los hermanos. Tenés que tener algo también en el ADN. Y siempre se prepararon físicamente. Vos lo ves al Tano. ¿Qué edad tiene el Tano? ¿Está arriba de 70? ¿Vicente? Sí. Sí, sí, sí. Es impecable. Un físico. La ven acá, que dice pasarla. Le veía la vena y te daba miedo. Pero, además, bueno, obviamente esto, ¿no? Una vez teníamos contra pilotos, contra unos amigos, un partidito de fútbol los lunes, yo el mío era mi equipo de programa de automóvil hoy en día, le invité al Tano Pernilla. El Tano Pernilla trae 40 años más grande que cualquiera de nosotros. No había forma de jugar contra él. Parado, el tipo parado, inclusive, no había forma de jugar contra él. Sí. No, no, es una bestia. Chicos, te tenemos de todo este fin de semana. Ahora lo vamos a estar repasando, pero primero lo vamos a saludar a Jorge Archiria, que nos trae el gemeride del día de hoy. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Claudio? Todo muy bien, señor. Perdón que ayer no lo pudimos sacar al aire. No, ningún problema, ningún problema. Ayer era la inauguración del lugar de Orestes Berca, ¿no? En 1970. Ajá. La fortaleza. La fortaleza. Claro, inauguraba la fortaleza ahí el mago, ¿no? ¿Y hoy qué tenemos, Jorgito? Bueno, hoy hay que hablar de obra maestra, ¿no? Porque sucede en el automovilismo cuando un piloto tiene, bueno, un plus, ¿no es cierto? Lo cierto es que aquel lluvioso Donington Park de 1993, Ayrton Senna hizo una obra maestra en una sola vuelta, en la primera vuelta, a pesar de quedar cuarto porque no clasificó bien, la alargada fue impresionante, ¿no? Porque había mucha lluvia, perdió un puesto con Karl Wellinger, que tenía un Sauber, pero después lo recuperaba. La verdad que impresionante la faena de Ayrton Senna. La primera vuelta pasó a Michael Schumacher tras la curva Reibler, dejó atrás a Karl Wellinger de nuevo, no le dio tiempo a reaccionar a Damon Hill y después lo fue a buscar a Alen Prost, lo pasaría y le sacaría cuatro segundos y ganaría la competencia por un minuto veinte segundos con un auto, con un auto inferior porque tenía un motor Cosworth, el auto de Ayrton Senna y el equipo William tenía toda la electrónica que le había puesto a Adrian Newey, ¿no? Que diseñó el auto junto con Patrick Hecht, pero bueno, tenía todo el plus el equipo William, ya que salía campeón ese año, el último título de Prost. Y bueno, se enfrentó a eso Ayrton Senna, peleó el campeonato con cinco victorias, obviamente tenía un auto inferior a los William, por eso en el año noventa y cuatro fue a buscar el producto que estaba arriba en la Fórmula 1 y bueno, lamentablemente encuentra la muerte en esa carrera famosa, ¿no? Sí, lo estamos compartiendo, las imágenes para los que nos siguen por radio, todo lo que iba contando Jorge, lo íbamos compartiendo con esa primera vuelta, cámara a bordo y cámara hasta afuera. Hermosa. Impresionante. Y bueno, bajo el agua Ayrton te liquidaba. En la historia del automovilismo no hubo piloto como él manejando con ese escondición de peso. Además hizo descubrir las trayectorias, pero nadie podía compararse con él por una sensibilidad tan particular. Ahí está, por afuera, ¿viste? Otro radio distinto. Otro radio. Porque ahí no hay goma. Claro. Después, después, todos lo sabíamos, ¿viste? Pero los tres que estaban delante de él, ¿no? No. Y con visibilidad está ahí, ¿eh? Sí, claro. Aparte, ¿a quién pasó? A Schumacher, a Gil y a Prost. No, qué impresionante. Una bestia, Irten. Hermoso el recuerdo, Jorge. Hermoso recuerdo. Gracias por traerlo en nuestra memoria. Impresionante, porque parece que fuera por un lugar seco a Hilton Sina. Sí, claro. Y todos los demás están en la lluvia torrencial que hay, ¿no? Claro. Correcto. Buscaba el piso viris, gente. ¿Sabés para qué? Para que el dibujo del neumático pudiese quitar la mayor cantidad de agua posible. Claro. Y le daba un plus de velocidad. Claro. El primero que lo aplicó muy bien acá fue el Pato Silva alguna vez, ¿no? Y ya después también. Porque hay cosas que a veces le digo a los pilotos que son muy buenos, pero que no son grandes, ¿no? No grandes de edad, no son grandes como pilotos. Miren a los maestros. Mirá al maestro. Porque si vos mirás al maestro, automáticamente algo podés aprender. Y si escuchás al profesor también lo escuchás. Le aprendés. Un abrazo, Jorge. Chao, Jorgito. Gracias. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, y lo último que quería decirle, le quería mandar un saludo a Norberto Fontana porque hoy, en el mismo año, en Dijon-Prenua, en la Fórmula Ford 1600, tenía su tercer triunfo consecutivo ahí en Dijon-Prenua. Así que un saludo, Norberto. Otro, un piloto, el gigante de Arrecife, un piloto impresionante, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, así es. Que va el fin de semana a Interlagos. Que va a correr este fin de semana, debuta en Interlagos, con el TCR sudamericano. Contando esto del 93, y Interlagos corriendo el fin de semana. Exacto. Bueno. Un abrazo grande, Jorge. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Un abrazo para todos los campeones y será hasta mañana. Ahí está, Jorge Archiria. Luciano agrega la carrera que organizó Rex, Gabriela Damoli, Dios lo tenga en la gloria. Sí. En Mar del Plata, el estilo Rave of Champions. Carrera de campeones. Sí. Me parece que sí. Lo agrega como evento. Como evento, claro. Estamos hablando de eventos que agreglarían. En corto plazo. Carrera de campeones. No, lo tengo ese evento. ¿Cómo fue? ¿Alguien se acuerda? No. ¿No se acuerdan? Sí. Chicos, son las 2.66, va llegando Caíto. Tenemos mucha actividad el próximo fin de semana. Sí, señor. Estará corriendo el TC 2000 en Buenos Aires. Será transmisión en el trazado número 8. Una carrera especial. 40 minutos más una vuelta con cambio de neumático obligatorio. Sí. Hay un rango ahí de vueltas. Después de la vuelta 15, tengo entendido. Y 11.40 larga la final del domingo. Temprano. 11.40. Temprano. Bueno, será cobertura de campeones, como así también el TC Mouras y el TC Pista Mouras, que se presentan en La Plata, junto al 4000 argentino. Está corriendo el turismo pista en Concordia. Hasta ahí irá Leo Moreno. Corre la Fórmula E, corre el MotoGP y el TCR sudamericano, como decíamos recién, con mucha presencia de argentinos, haciendo la primera fecha del año en Interlagos. Ya llega Caíto con Andrés Galazo. Entonces, si quieren agregar algo más, profesor, Leo, Iván, si no nos vamos despidiendo. Que sean felices. Felicidad. Ese es el objetivo de nuestra vida. Exacto. Gracias, profe. Felicidad. Gracias, profe. Siempre aportás muchísimo. No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿Cómo que no se canta? Es muy lindo escucharte, profe. Bueno, gracias. Por favor. Gracias, realmente. Nos vamos. Nos seguimos mañana. Bye, bye. Nos encontramos. Que sigan bien. Buenas tardes. No, 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 no. 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 No, no. No, no. Gracias por ver el video. Campeones en la revista de automovilismo. La victoria de Manur será en Neuquén. El TC aceleró en centenario. Análisis y detalles hasta la tercera fecha de turismo carretera. La Fórmula 1 con el 1-2 de Ferrari y lo sucedido en Japón. El triunfo de Jorge Barrio en el turismo nacional. TC Pickup con Matías Rodríguez ganador. TC Pista, TC Moura, Canapino, Colapinto y mucho más. Campeones, adquirila en todos los kioscos del país o en formato digital. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Dejate sorprender por nuestros paisajes, hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conectá con nuestras raíces. Relájate con las aguas termales. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Corvette, la fuerza de un líder. En un mundo de cambio permanente, soñamos un nuevo horizonte y volvemos a empezar. Siempre abrazando nuestra esencia a la hora de crecer y seguir innovando en tecnología y servicios. Comercialización de cereales, seguros, insumos, laboratorio y muestreo de suelo, multiplicación de semillas, asesoramiento técnico, comercialización de maní. Desde Monte Maíz al mundo, Morel Uriés. Somos familia. Comercialización de cereales. 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 Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bueno, acá estoy con Andrés Galasso, dispuesto a entregarle todo lo que pasó y lo que vendrá dentro del automovilismo deportivo argentino e internacional. Así que bueno, Andy, querido, te hemos estado escuchando. A la mañana con Jorge Luis en el arranque, posteriormente en lo que fue tu programa. No, a la mañana temprano, buenos días, Campeones. Después viene el arranque con Claudio y todos los muchachos. Muy interesante, muy informativo el profesor, Leo, Iván, bueno, con la inmensa colaboración de nuestro gran operador, ¿no es cierto? Acá lo tenemos a Jimmy, trabajando como siempre arduamente junto a todos nosotros, a quien le agradecemos la puesta en el aire de Campeones Radio y Campeones Media, en esto que llega al mundo entero y que lo hacemos con tanto cariño. Y bueno, con felicidad, esperando que la Argentina se reencuentre en todos los aspectos de la vida, el respeto, el respeto, el cariño, el amor, la sinceridad, el trabajo, la honestidad. Rogamos a Dios y a la Virgen que nos encaucemos definitivamente y se terminen todos los problemas normales que tiene la vida, pero bueno, que en definitiva podamos disfrutar de nuestro pasar, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y de estar mancomunados con todos los argentinos. Tenemos que estar acodados el uno con el otro, con respeto y con seriedad, como debe ser. Y mucho trabajo, mucho trabajo para que la Argentina se posicione nuevamente en los lugares de privilegio como ocurrirá décadas atrás. Bueno, don Andrés, ¿cómo le va? Buen día, buen día, Carlos. Abrazo grande para todos. ¿Cómo anda tu sobrina con el dengue? Y tiene 15 años, tal vez le afecte menos. Es un tema nuevo, ¿verdad? Al menos en la magnitud que se está viviendo en la Argentina. Y quienes saben o transmitir las sensaciones dicen que afectan en menor medida a los jóvenes y a los mayores. Hay una franja intermedia que lo sufre en mayor cantidad e intensidad. Cada uno de los síntomas que como ocurrió en su momento con el COVID no son iguales para dos personas. Unos lo sufren por un lado, otros por otro. Especialmente el tema del dengue es de temperaturas, salpullido, dolor detrás de los ojos, decaimiento, dolor general. Es lo que manifiestan en mayor o menor medida la gente que lo ha sufrido. Y tengo varios familiares directos que, bueno, por suerte ya han superado esta cuestión. Es lo que nos va tocando a esta generación, Carlos. A medida que avanza la humanidad, se van teniendo diferentes pesares. Algunos que producen la naturaleza, otros que producen el propio ser humano. Se supone el ser más inteligente, se supone que habita el planeta Tierra. Y así vamos avanzando en la vida. Soñando que algún día, bueno, todo sea un poco mejor para los 8 mil millones de habitantes que hay en nuestro único planeta que por ahora tenemos. Bien comentaba Carlos lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, porque hay pruebas en La Plata. Hoy dos pilotos de turismo en carretera y uno del Mouras están adelantando el trabajo. Ya estamos enseguida con ese dato. También hubo prueba de un auto de turismo nacional la víspera en el autódromo porteño. Pero conducido nada menos que por Mariano Warner. Veremos si presupuesto de por medio Warner puede correr también en el turismo nacional. O si bien algún otro piloto accede al Volkswagen Bento, propiedad de Juan Pablo Rosotti. Y todo ello más allá de lo que se viene, que es muchísimo, Buenos Aires, La Plata, Concordia, Interlagos y también Jesús María. Son los escenarios que a partir de mañana tendrán pleno sonido de motores, Carlos. Hablar de Interlagos, ya está nuestro compañero Gino Acosta en Interlagos Brasil para informar sobre el TSR sudamericano y todo lo que produzca la categoría. Así que bueno, su debut internacional de Gino Acosta allí en Interlagos, en el bellísimo escenario paulista. ¿Qué dice don Pablo Culela? Caito, buen día, buen mediodía en realidad. Hola Andrés, los estuve escuchando desde muy temprano con información del automovilismo que se va incrementando paso a paso. Es un domingo con muchísimas carreras y ahí va a estar campeones en cada una de ellas este fin de semana. En lo que respecta al TC2000, recordando que es una fecha especial, con un cambio de neumático obligatorio. Son 40 minutos más una vuelta de carrera y entre el minuto 15 y el minuto 30 de competencia es la ventana para ingresar a boxes y cambiar una goma a elección. Cualquiera puede ser, veremos qué es lo que va determinando cada equipo. La segunda fecha del campeonato aquí en el circuito número 8 de Buenos Aires con pronóstico por ahora de lluvia para el domingo. Y ahí se abre tal vez alguna alternativa porque debe estar contemplado que ese cambio obligatorio de una goma, según si está lloviendo, si deja de llover o si empieza a precipitar, se convierta en el cambio de las cuatro. De las cuatro. Y podría ser. Porque hoy hay estaciones meteorológicas muy precisas que los equipos manejan, todas esas aplicaciones. Y bueno, si no se equivocan es como que van teniendo la data casi minuto a minuto, si viene la lluvia o no. Y lo que son las cosas, porque también el turismo carretera planea para la próxima fecha, el último domingo del mes en Toai. Yo creo que va a haber una multitud en Toai porque para mucha gente en un ámbito muy teseísta, va a ser la primera carrera con la posibilidad de acercarse al circuito, cercana, ¿no? Porque el resto fueron todas en la Patagonia, muy lejos. Y esa carrera, si bien no se oficializó, decíamos el fin de semana, que sería con cambio de dos neumáticos del lado derecho. Esa es la posibilidad que se está barajando, ver si se concreta. No está todavía el reglamento de la carrera ni decidido. Lo hicieron alguna vez, en 2022 creo, ahí en Toai. 2023, el año pasado, si no me equivoco, fue con recarga de combustible. Pero el año anterior en Toai fueron también reemplazadas las dos gomas del lado derecho. Siempre se hace del lado de la parte interna de los boxes por una cuestión de seguridad. No en el caso del TC2000, que es cualquiera. Claro, en el caso del TC2000 es cualquiera. Ah, difiere una cosa de la otra. Pero bueno, son las dos carreras con cambio de neumáticos. Gracias, Leo. No hay por qué. Bueno, Leo, siempre atento, trayendo mate de Olavarría, Tandil y de la zona. Ya tiene el GPS cargado para ir a Concordia. Sí, te vas a Concordia, Leo. Sí, señor. Puedo acá. ¿Cuándo te vas? El sábado o viernes a la noche ya salimos para Concordia. Turismo pista con récord de inscripto, ¿no? 135 anotados entre las tres categorías. Tercera fecha, mañana, viernes, ya hay entrenamientos y clasificación. La primera jornada con pronóstico de lluvia, que es lo que, bueno, hablábamos con Emanuel luego hace un rato, que es el temor que tienen los pilotos, ¿no? Porque es un circuito muy rápido. Sí, es un circuito que drena bien. Bueno, ustedes tuvieron la experiencia, Andy, hace poco. Y precipitó fuerte y un comportamiento muy, pero muy bueno del asfalto para el turismo nacional. Creemos que el escenario responde, responde, Concordia, así que se estará desarrollando todo bien. Siempre dependiendo, ¿no? Si tenés la suerte que te toca justo, si arranca la lluvia una vez que la carrera está en marcha. Bueno, es un poco la moneda también al aire. Claro, es lo que decía Emanuel. Que llueva o que llueva, ¿no? No de saber, uy, qué hacemos, no hacemos, una tanda le toca mejor que la otra. Si va a llover, que llueva. Lo recordábamos hace un ratito con Jorge Luis en Buen Día Campeones, Carlos. En la clase 2 del TN, hasta poquito antes de largarse, estaba para neumático liso. Porque quedaba un poquito de humedad. No va que vino un chaparrón último como para decir, bueno, basta, todo el mundo se ha decidido por el neumático de lluvia. Fue muy incierto. Paraba, arrancaba. Paraba, así que diga que en ese caso compartimos nosotros con Gino Acosta, con su metro 92 y a él le llegaba antes. La lluvia nos ha dado, muchacho, va a llover en un ratito, nos decía, y ahí ya está. Bueno. Concordia Caíto no va a tener turismo carretera este año. No. Pero trabaja fuerte el autoclub, ¿eh? Porque ya, fíjate que en poquito tiempo es visitado por prácticamente, bueno, claro, salvo el TC, como decíamos, por todas las categorías. Estuvo el Top Race, estuvo el TC 2000, estuvo el Turismo Nacional y ahora va el Turismo Pista. Exacto. Auspicia la información del Turismo Pista Binder. En Rosario, Binder Depósito Fiscal. Importación y exportación de más de 14.000 metros de almacenamiento. Nuestros clientes nos avalan en www.binderdf.com.ar, repito, www.binderdf.com.ar, el depósito fiscal de importación y exportación con 14.000 metros de almacenamiento. Una nave tremenda. Sí, sí. Está allí nomás de la autopista, apenas comienza la autopista, la circunvalación. Ahí está Binder. De Rosario. Cuando dejamos la ruta 9 para tomar circunvalación de Rosario, allí a la izquierda, allí están los inmensos depósitos de Binder. Chicos, y recién estuvimos con el Manuel Aló, que fue por videollamada hasta allí, el Turismo Pista acaba de compartir esta imagen, su cuenta, para que veamos cómo está el clima. Hoy día jueves, por ahora lindo, como estaba pronosticado, hola Concordia, dice, y si se meten en esta cuenta de Instagram del Turismo Pista, además de seguirlos, como nos pueden seguir también a nosotros en las redes como campeones, van a encontrar un QR, lo escanean y tienen la entrada gratuita para el fin de semana. No es un dato menor, es la cuarta competencia medianamente seguida del automovilismo nacional en Concordia y es una gran ayuda para seguramente la mayoría de entrerrianos y gente del país que va a estar presente este fin de semana. Estará campeones con Leo Moreno, que viaja en las primeras horas de mañana, rumbo a Concordia para acompañar el Turismo Pista. Repetime, Leo, ¿qué cantidad de autos tendrá Concordia con el Turismo Pista en esta competencia que tendrá el aporte de Binder, depósito fiscal? Son 135 unidades, están separadas en 49 clase 1, la categoría de los Fiat Dunos de mayor parque automotor, 45 clase 2 y quedan 41 clase 3, había anotado 42, pero se cayó uno de los chicos sobre las últimas horas, el parque automotor que tiene la categoría para este fin de semana, que luego va a principios de mayo Río Cuarto y que en la semana confirmó que la continuidad del calendario, la quinta será en el parque de la velocidad en San Jorge. Y hay equipos que tienen actividad en Turismo Nacional y Turismo Pista, irán con los datos de lo que ha ocurrido hace poco con la puesta a punto, con el tema de la lluvia, porque se espera un tiempo similar, como la escuadra de Jorge Piedra, el Febase Performance, son algunas de las escuadras que tienen injerencia en el TN y en el Turismo Pista, TN que corrió hace poco y Turismo Pista que ya mañana comienza con su actividad. Auspicio a la información del Turismo Pista en Rosario, Binder Depósito Fiscal, importación y exportación, más de 14.000 metros de almacenamiento, nuestros clientes nos avalan en www.binderdf.com.ar. Depósito Fiscal, Binder en Rosario, auspicio a la información del Turismo Pista, que tendrá campeones en Concordia con Leo Moreno. Bueno, continuamos muchachos adelante, la revista Campeones, ya está en los kioscos de todo el país, ya vemos en la tapa al ganador, a Manu Urcera, con el auto de la escuadra de Moriartis y Aventín, toda la información del automovilismo nacional e internacional, está en Campeones, la revista semanal de automovilismo, ¿no? Usted puede disfrutar. Es la única revista del deporte que hay en la Argentina, Campeones, no hay otra revista del deporte, ¿no? Con todo lo que significa y la dificultad a nivel presupuestario, el periodismo gráfico, el esfuerzo notable, ¿eh, Carlos? Y el agradecimiento para todos quienes componen, desde el primer hasta el último de los eslabones, la publicación que sale a la luz luego de cada carrera de Turismo Carretera. Muy bien, disfruten la revista Campeones, que está en los kioscos de todo el país, o bien de manera virtual se puede adquirir para disfrutarlo con la victoria de Manu Urcera el domingo anterior. Ayer publicó en sus cuentas de las redes sociales el equipo JP, que comanda Gustavo Lema, algunas primeras fotos de cómo van enchapando el Camaro de Diego Ciantini, que es uno de los tantos pilotos que en las próximas carreras estará compitiendo con un auto de nueva generación. El fin de semana volvimos a charlar con muchos corredores, con muchos dueños de equipo e ingenieros, a ver cómo viene el panorama futuro de cada uno. Haciendo ese relevamiento... Lo dejamos para después, pero tenemos a Jonathan Castellano, Pablo. Sí, cómo no, cómo no. Jonathan, un gusto saludarte en Campeones Media y Campeones Radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía, querido. Para vos, para todos ahí en la mesa. ¿Por dónde andás? ¿Por capital o estás en lobería? Capital, capital. Ahora acá en las oficinas de Filango, justamente. Bueno, bueno, estamos con Pablo Culela, con Andrés Galasso. Has vuelto a los primeros planos del automovilismo, estás siendo protagonista. Bueno, esperemos que Doce tenga satisfacciones a través de tu gestión, estimado piloto del sur de la provincia de Buenos Aires. Esperemos, esperemos, Keito. La realidad es que arrancamos... Bueno, terminamos el año pasado siendo competitivos, no tan firme por la punta, pero con un par de abandonos, lo mismo arrancamos el año, también hubiésemos sido grandes protagonistas las dos primeras fechas, pero bueno, por una o por otra cosa no concretamos y ahora terminamos redondeando con este podio y esperemos que podamos seguir bien prendidos. Jonathan, buen día. Lo que es la vida de un cuenta propista, ¿no? Porque ahora en Capital a veces tenés que tomar un avión para visitar a tus sponsors, tus patrocinantes en la Patagonia, lo que no sale por cámara, pero que uno tiene que hacer notar, Jonathan. Y la realidad es que en mi caso, vivir en Lobería, realmente cualquier movimiento ya son 500 kilómetros, como una ubicación geográfica no es la ideal, pero bueno, no lo cambio en Lobería por nada, y bueno, me obliga obviamente a tener un movimiento mayor que la mayoría. Seguro. ¿En qué te ha cambiado el vínculo ahora con el SAP Team y la atención del Dodge? Obviamente cambia el día a día, los 20 años que yo conocía de llegar de un fin de semana a ETC y ver el auto en el taller, ahora a no tenerlo más, que esté en Rosario, allá en la base del SAP Team, ahora Metal Force SAP Team, y creo que estamos en una tarea de proceso, de fusión todavía, pero ya muy bien encaminados como vimos y creo que todavía tenemos más por seguir evolucionando. Jonathan, ¿cómo te va? Jonathan, ¿cómo te va? Buen mediodía. El otro día me comentabas, charlando el fin de semana, que te has tenido que ir acostumbrando al auto, porque en el trabajo de setup, de desarrollo, es un auto más brioso, si se quiere, más nervioso, pero que con esa puesta a punto va rápido. Finalmente en la carrera es como que hermanaste bien todo. Sí, 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 era como que se notaba en la vuelta rápida, que estaba rápido, pero bastante nervioso en la serie mejor, en la final también, y se mantuvo un buen ritmo, siempre con alguna pequeña tendencia de cola, pero lo importante es que estábamos bien, incluso fuimos atacando, fuimos gran parte rápidos durante varias vueltas, o los más rápidos, y bueno, sobre el final de la misma, las últimas tres vueltas, hubo una merma en el motor, venía la temperatura en 110, de golpe la temperatura a 6, te estoy hablando, ¿no? Pasó el reloj a tope a 140 grados, así que ahí empecé a cuidar un poco más el motor, como para asegurarme y terminar bien arriba del pole. ¿Lo pudieron revisar ya? A ver qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Esa particularidad que se ha dado, habitualmente siempre hay un ganador repetido en cualquier escenario y no se ha dado en centenario, pero bueno, yo creo que es nada más y nada menos que una casualidad. Sí, porque aparte todas las marcas han tenido su éxito en mayor o menor medida. Tal cual, tal cual. Creo que es un escenario donde vimos menos Toyota que es de los nuevos, después cada uno tiene mínimo dos triunfos por marca. Y hablando de triunfos mínimo, en carreras especiales no te va tan mal. ¿Cómo? En carreras especiales no te va tan mal, digamos, ¿no? No, hemos ganado un par de carreras especiales, así que esperemos estar a nivel de poder pelearlo y organizar lo más rápido posible todas las prácticas que vamos a tener que hacer para estar rápido en el cambio de boxe. Esto mirando a la que viene en Provincia de La Pampa. Claro, en Toay. Se vendría, dicen, con cambio de dos neumáticos, Jonathan. Dos neumáticos. Así que, bueno, será cuestión de empezar la práctica. ¿Y cómo imaginás ahí el potencial del Dodge? ¿Qué crees de los autos nuevos? Viste que mucho se habla de su aerodinámica. ¿Será la primera donde se va a un circuito rápido de verdad? Y ahí vamos a ver algo distinto a lo que vimos ahora de los autos de la nueva evolución. Yo calculo que deberían funcionar muy bien. Va a ser toda una prueba hasta para la misma técnica, que creo que en gran parte, como todos, nos sorprendimos para bien que los modelos nuevos ya estén competitivos. Y bueno, ahí vamos a tener otro lindo panorama. Dijiste hace ya mucho tiempo de esto que tu intención era armar un Mustang o por lo menos correr confort en algún momento. ¿Seguís sin tener la autorización para hacerlo, para cambiar de marca? ¿No la has solicitado vos formalmente? ¿Qué vas a hacer en el futuro, Pinchito? Para ser honesto, sí la pedí formalmente en diciembre del año pasado, con intenciones para el 2025, pero la respuesta que tuve es que en mi caso particular está en análisis y hoy no tengo la aprobación. No te dieron el no, pero tampoco el sí, digamos. Lo siguen analizando. Exactamente. Pero uno íntimamente debería saber para ir programando el año que viene, porque te querés acordar y ya estamos en el próximo campeonato. Así es, así es. Ahora, en un ratito me voy a juntar con Juan Garro, que la idea es programado también a ver si hacemos el salto o no al Challenger este año. Y bueno, nosotros también habíamos hablado en una proyección 2025, que hoy al no tener una certeza de una decisión tomada, no permite avanzar. Claro, con lo importante que es usar este año para ir desarrollando un auto, ¿no? En función de 2025. Sí, tal cual, tal cual. Así que en el caso personal y también de todo el equipo, cuanto más organizados estemos en los tiempos, mejor. Y bueno, hoy no podemos tener ninguna certeza de cambio. Jonathan, en algún momento de lo que va del campeonato, ¿te acercaste a ver el Challenger? No sé si acostumbran a hacerlo por tratarse de un equipo rival, a ver el auto, a hablar con Rodolfo Di Meglio, con Juan Martín Truco. Sí, la realidad es que el mismo viernes, este fin de semana en Neuquén, fuimos a ver el auto, obviamente nos atendió muy bien Rodolfo, con todo el staff técnico que tiene, Juan Truco ya no estaba, y obviamente nos comentaba todo el trabajo que tuvo que ir haciendo, modificando, tratando de que sea competitivo el modelo, que hoy todavía no lo pudo lograr, sabe de la eficiencia aerodinámica que le tocó por las comparaciones con los otros modelos y está buscando la alternativa por otros caminos para hacerlo competitivo. Creo que están haciendo un muy buen laburo y se ve un poco la intención de la categoría que funcione por el cambio reglamentario que tuvieron fuerte en Neuquén. Lamentablemente todavía no se lo ve competitivo, pero bueno, están en pleno desarrollo. Hoy entonces, estoy rebobinando un poquitito y escuchando todo lo que decías, ¿hay más chances de que te veamos en un Challenger que en un Mustang? Son todas ideas, pero en un principio el objetivo era si el Challenger funciona mejor, hacer el cambio, que puede obviamente no quedarte en una desventaja. Hoy el Challenger no lo está haciendo competitivo y bueno, como ya varios años hablamos, de en algún momento pegar el salto a Ford, pero que todavía no tenga una autorización. Claro, claro. Bueno, magnífico, Jonathan. Gracias por participar de Campeones Media y Campeones Radio y que termines muy bien la semana y te prepares para ir a Toa y La Pampa y te recomiendo llevar a los chicos al Parque Temático en Winifreda, que es la atracción no solo de la provincia, sino de las limítrofes, allí los chicos se van a divertir. Está en la ruta 35, acceso a Winifreda, ese parque temático que es una maravilla. Lleva a los chicos que se van a divertir y ustedes los grandes también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Lo vamos a tener en cuenta que siempre a La Pampa muchos amigos tenemos, así que vamos con la familia, vamos a aprovechar para que los chicos visiten. Van a Macachín. Exactamente, exactamente. Si tenemos que movernos, ahí estaremos. Bueno, un abrazo, Jonathan. Felicidades. Abrazo grande y como siempre, el placer de hablar con todos ustedes. Jonathan Castellano en Campeones Medios. Bueno, bueno, reafirmamos algo, algunos de los párrafos principales, nos vamos a reunir con Juan Garro, el titular del Zap Team, para ver si comienza el tema Challenger en su momento para el equipo en conjunto con Mirasalino 25. Hay que tomar determinación. Ya estamos a mitad de abril, ya pasaron tres meses y medio del año, ya el 25 cada vez está más cerca con todo lo que impone un trabajo en un cambio de modelo. Está en una posición difícil, pinchito, porque uno entiende perfectamente y me parece que para él estaría buenísimo poder cambiarse a Ford, porque lo desea desde hace un montón de tiempo. Pero por otro lado, la ACTC, yo interpreto, no quiere ver una sangría de la marca Dodge. porque con este presente del Challenger, si vos das libertad a que todo el mundo elija, ¿quién va a querer armar un Challenger? Entonces está en esa cuestión ahí, pinchito, en medio de esa situación, que por eso la ACTC no lo libera, porque yo creo que debe querer también que referentes de la marca trabajen, desarrollen, intenten poner a un Challenger adelante. Qué difícil, ¿no? Lo que es el deseo puntual de armar un Ford y ante esta incertidumbre, porque no le dicen que no, pero tampoco lo habilitan a cambiar de marca, de no perder más el tiempo y poner, como decía Andrés, manos a la obra, porque se te va el año, se te van las chances de poner en pista un auto nuevo, desarrollarlo, pensando en 2025, porque si no, todos los que, hay 10 que arrancaron este año, hay no menos de 18, 20 que en la octava, novena fecha van a estar con autos nuevos, estás hablando de un 65, 70% del parque, que van a estar con vehículos de nueva generación, te van a sacar una ventaja atroz si vos recién arrancás con el proyecto el próximo año y eso es lo que no quiere por lo que escuchábamos recién, pinchito, ¿no? Bueno, Campeones y Hachi Tour te llevan a las 500 millas de Indianápolis, salida el día 23 de mayo, imperdible, 500 millas de Indianápolis, con la participación de Agustín Canapino, reserva ya tu lugar, cupos limitados, seguinos en las redes, informate en ventas en arrobahachitour.com.ar o al teléfono 11-50-54-88-18. Repito, el teléfono 11-50-54-88-18, Hachi Tour, para ir el 23 de mayo, partir rumbo a Indianápolis para acompañar a Agustín Canapino en las 500 Indies. ¡Qué carrera impresionante, las imágenes que estamos viendo son de la edición del año pasado! Se cancelaron hoy las pruebas, ayer se habían postergado con la lluvia de miércoles a jueves, al día de hoy, y hoy siguió lloviendo y se cancelaron finalmente. Una lástima porque no pudo girar Agustín todo lo que hubiese deseado junto al Juncos Hollinger Racing, bueno, tampoco el resto de los equipos, ¿no? Y ese domingo 26 de mayo será de superacción también para nuestro equipo, Carlos, porque coincidirán las 500 millas con el turismo carretera en Concepción del Uruguay, así que ni nos imaginamos lo que será con nuestros enviados especiales a Estados Unidos. Y se corre también Montecarro. Y yo creo que es esa fecha, Sí, sí, Montecarro coincide con las 500. Siempre coinciden, siempre coinciden. No sé, en esta ocasión. Suele ser el último domingo de mayo. Exactamente, sí, sí. O sea que, mirá, qué carrerones, ¿no? Cuando ganó Lole, que Caíto la relató, en 80, fue un 17 o 18 de mayo, si no me equivoco. Pero bueno, ahí, de esa fecha, del penúltimo o el último domingo, Montecarro no sale. Igualmente, nuestros compañeros, que en un clic te buscan todo, nos van a indicar cuándo se corre Montecarro este año. Bueno, si coincide justo o es una semana antes, ¿no? Dos de las tres carreras icónicas del automovilismo, junto a las 24 horas de Le Mans, ¿no? Qué carrerón. Tenemos información de una categoría que corre en algunos días más, en Buenos Aires, esa carrera, Iván Miori, vos estás con otro operativo en este momento, yo te estoy apurando para saber de esa información que nos ha mandado el comandante Eduardo Perrota, que ya lista su tripulación para correr en esa categoría, en esa carrera. En las 24 horas, ¿no? Tres pilotos, creo, por auto, ¿no? Exactamente, exactamente. Andaba buscando autos de título turco, se quedó con unas... Bueno, tiene la posibilidad, por ahí, Albertito tiene ganas de correr, ¿no es cierto? Si tiene la licencia allá, la utilice Alberto Lo Turco. Claro, claro. Si no tiene transmisión con nosotros, nuestro técnico, le da la autorización, Gaito, ¿sí? No, por supuesto, después tiene el asesoramiento de Daniel Bosco, ¿no es cierto? Que puede ir a entrenarse allá en la Mesopotamia. Exactamente. Aparecieron en el grupo de WhatsApp interno, nuevamente, aquellas imágenes, qué malos son, ¿eh? ¿De quién? Del negrito, haciendo aquel... ¿Quién le pasó? Cuando terminó en Concepción del Uruguay allá enterrado en la tierra rara. Pero se animó. Bajo un diluvio. Se animó. Se animó. Se animó y, bueno, ahí quedó hecha la invitación. Si me critican, que se anime otro, ¿no? Alberto Lo Turco ya participó en alguna carrera, creo, ¿no? Claro, por eso digo que se quedó con unas ganas tremendas. El año pasado fue con Jorge Dominico y con Santi Zanoni, con el auto de campeones. Claro. Exacto, exacto. Ahora, esa era más corta, ahora son 24 horas, pero le tenemos fe. También tipo regularidad, ¿no? Exacto, sí, sí. Velocidad controlada. Estará haciendo una exhibición previa Osvaldo Cocho López, uno de los cuatro grandes campeones, con la Datsun 280 del campeonato. Qué hermosa. El club argentino de pilotos. Claro, elaborada por los hermanos Medina, que son estos pibes, son incalificables. Impresionante. La cantidad de autos que están restaurando. Ya lo hicieron con el regata vencedora. Quedó muy lindo. Con la CUPEDATSUN 280, con un Dodge 1500 de TC2000 de Rubén Luis Di Palma. Y hay también una mayor lista por ahí que tienen autos en proceso, junto al taller de José Ignacio Sabino. Lo que les está faltando es una buena prensa, porque está a cargo de Marcelo Mercado. Por ese lado fallan un poquito, ¿verdad? Gran sanatero. No, pero... Marcelito, un abrazo. No la vi personalmente, pero sí fotos y algún video quedó, pero preciosa la Datsun con la que consiguió el título coche en el 85. El producto de Ovaldo Antero y su familia. Una maravilla. Lo vimos en el autódromo. Esa regata. Que tanta historia tiene con Ovaldo Antero, el querido y recordado Ovaldo. Claro que sí. Y ahora, en ocasión de esta carrera que hacíamos mención recién, va a ser una exhibición coche con la Datsun recién puesta en pista, ¿no? Bueno, lo de ayer por la tarde en el autódromo no fue exhibición, sino la realización de un gran ensayo, dicen que con muy buenos tiempos, con el Volkswagen Vento propiedad de Juan Pablo Rosotti. ¿Quién lo manejó? Mariano Werner. Exime de comentarios. Si el presupuesto se puede congeniar, Werner se haría tiempo para correr también en turismo nacional. ¿Rosotti no corre más? Se despidió, pero después produjo una pequeña vuelta. Pero lo concreto es que tiene el auto. Sí. Atención de Gabriel Rodríguez, motor de Mario y Luis Riva, y anduvo muy lindo. ayer por la tarde, dio algunas vueltas y nos contestaba el propio Rosotti. Si el presupuesto se puede congeniar, tal vez Werner se haga el tiempo también para correr en la clase 3 del TN. Si no, creo que no faltarán perspectivas para que algún piloto con el dinero correspondiente pueda arrendar este auto, que ha demostrado que con un piloto como Werner, ni más, ni menos, es absolutamente competitivo. Mariano está en todas las categorías de esta manera. A propósito del turismo nacional, Andrés, el que está... Estos días eran claves, porque tenía varias reuniones a ver si terminaba de cerrar el presupuesto con muchos deseos de retornar es Antonino García. Hay un Corolla parado que creo que corrió al principio de año, Domenech, vos me vas a ayudar. Ese sería el auto apuntado para que Antonino si reúne y cierra todo pueda estar en la próxima carrera. Recordamos los movimientos que gobernó Antonino García se desvinculó del equipo de Pablo Arana y ese auto ahora lo va a manejar Juan Ignacio Canela que se desvinculó del equipo de Rubén y Matías Membiel. De Macachín, de La Pampa. Por eso los pampeanos tienen en alquiler los dos autos, el Chevrolet Cruze de la clase 3 y el Chevrolet Onyx que conducía al pampeano Daniel Costa Sánchez de la clase 2. Esperemos puedan tener pilotos para próximas presentaciones Matías y Rubén Membiel. Y si no, Matías que, bueno, busque nuevamente el buzo antiflama y lo corra como lo ha hecho anteriormente. Representan a Macachín, la provincia de La Pampa. Esto que estamos viendo, Caíto, es algo de lo que hablábamos recién, la Datsun 280 con la que Cocho ganó el título de 1985. La gente que iba a ver el Club Argentino de Pilotos en aquella época. Estaban todas las figuras, ex figuras y figuras del momento brillantes de trayectoria dentro del automovilismo. Impecable quedó, impecable. Cada uno de los avisos. Cada uno de los avisos. Sí, sí. Mirá vos. Bueno, este auto va a estar manejado por Cocho en la previa a la largada de esta carrera de larga duración que se hace en Buenos Aires, las 24 horas. Y el taller de José Sabino que se mantiene activo con este tipo de restauraciones y también con la competencia propiamente dicha. Hay un piloto que ha dejado la huestes de Catalan Magni, ¿no? Claro, Cristian Beraldi. Beraldi se va. El auto ya viajó al taller de José Sabino para de esta manera continuar en el TC Pista con la atención del equipo de Mataderos. Es lo que consignábamos ayer, ya tercera, cuarta, quinta carrera y ya se producen variantes como suele suceder en cada una de las temporadas. Ya en este lapso hemos nombrado algunos cambios que se han producido y los que vendrán también a lo largo del año. Cuando no se consigue tal vez el resultado los protagonistas buscan variantes para ver si éste puede llegar con alguna otra asistencia. Sí, cambios de motoristas, de chasistas, es permanente, ¿no es cierto? Es permanente ya normal dentro del automovilismo estos cambios. Antiguamente no se producía históricamente, bueno, eran casi todos los pilotos del interior del país eran mecánicos y preparaban sus propios autos de carrera, ¿no? Así lo tenían ustedes en el Lobo. Al querido Hugo Sala, el ídolo de Lobo, Hugo Sala, ¿eh? Un abrazo, Huguito. Seguro, y todos los pueblos que empujaban ese auto, ¿no? En cada una de las carreras. Me tocó más acá vivir en el tiempo lo que fue el furor por José Coco Fortunato en el TC 2000, ¿no? Cuando con el Peugeot 505 y con tanto esfuerzo le hacía mucha fuerza, mucha fuerza a los grandes equipos oficiales y a las grandes figuras que había. Le venía ganando Mendoza a través. Y lo que era por la tardecita el taller, un desfile de gente. Encima el taller de Coco estaba en pleno centro ahí en Lobos. Un desfile de gente. La semana previa se vivía con mucho entusiasmo. Fueron, creo que, las últimas épocas, ¿no? Fines de los 80, principios de los 90, de esta situación de los autos de los pueblos de las ciudades. Después se fue perdiendo. ¿Sabés cómo se produce el reencuentro con Heriberto Pronelo? Creo que conozco un señor que tuvo mucho que ver. Estaba allá en el taller charlando con Heriberto y iba a visitarlo muy seguido. Ese gran constructor, hombre, diseñador de avanzada en el mundo entero porque es así. Heriberto es un avanzado, un privilegiado, un único. Y estábamos charlando y me gustaría hacer un auto a ver qué pasa y le digo mira, yo conozco un loco como vos que es de Lobos y te lo voy a presentar y se van a llevar bien y se van a llevar bien, no hay ninguna duda. ¿Quién es? Coco Fortunato. ¿Por qué no lo llamas? Y lo llamamos desde el taller de Heriberto a Coco y Coco, yo creo que no había terminado la comunicación, ya estaba acá en el taller de Heriberto y allí se juntaron. Una cosa de loco, me contaban, dice que Heriberto a las 2 de las 3 de la mañana aparecía por Lobos porque se había acostado y había pensado en hacer una modificación. Lo llamaba Coco. Sí, sí, preparate que voy al taller. Claro, Coco vivía enfrente del taller. En el taller no había teléfono, era el teléfono particular de Coco. Entonces a la noche, tarde, a la madrugada, a la mañana muy temprano, lo llamaba a cualquier hora. Estuve pensando tal cosa, voy para allá. Claro, los medios de comunicación no eran los de hoy en día y ahí arrancaba Heriberto y se juntaba con otro apasionado como Coco. Gente que ha tenido siempre mucha inventiva, ¿no? Exacto. Coco también con muchas limitaciones económicas, pero siempre desarrollando o haciendo cosas por su cuenta, buscando su camino. Sí, claro. En todo, no solo en los motores, también en suspensiones, está haciendo algunas cosas de amortiguadores ahora para muchos pilotos del turismo pista. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vaya a él y a Néstor Apela, nuestro querido Néstor Apela, amigo, hermano de la vida de Coco Fortunato, Néstor Apela no se separaban nunca, así que vaya a nuestro recuerdo y nuestro cariño al queridísimo Néstor, a quien llevamos en el corazón, ¿no es cierto? Sí, señor. Por supuesto que sí. Hablábamos al principio, dos autos de turismo carretera, hoy trabajando en el Roberto Mouras de la Plata, Agustín Martínez con el Ford y Ayrton Londero con el Torino, hoy están utilizando una de las pocas prácticas posibles de realizar durante el año en el Autódromo Platense, que más adelante en el tiempo, en algún momento se comunicará oficialmente, se le pondrá el sello, será el escenario del Gran Premio Coronación como lo venimos manejando desde hace tantísimo tiempo. Desde principios de año, ¿no? Claro. Agustín Martínez, que bueno, junto al equipo que comanda su papá, tiene la seria intención de poner en pista cuanto antes a un Camry, ¿no? Quinta, sexta, fecha será, yo creo que van a ser claves, la quinta en Termas de Río Hondo el 12 de mayo, la sexta, el último domingo de ese mes en Concepción del Uruguay, para partir de ahí empezar a ver llegar de forma más masiva autos de nueva generación. Le decía al principio del programa que volvimos a hacer un repaso el fin de semana en Neuquén sobre lo que se proyecta de cada uno de los modelos. Próximamente se podrían agregar seis Camaros. Para la quinta fecha, la de Termas, es la intención del JP de llegar con el de Diego Ciantini. Ya empezó a trabajar también Walter Alifraco en su taller con el auto de Federico Iribarne, con el que corrió hasta el domingo pasado. Le van a armar para un par de carreras otro Chevrolet que tiene ahí Alifraco en el taller y en el auto que venía utilizando Federico ya comenzará la tarea de enchapado, de reemplazo de elementos para quizás estar en la sexta, en la sexta, en la séptima como mucho con un auto nuevo. Facundo Arduz es otro de los que podría contar con un auto nuevo, sexta o séptima fecha tal vez, lo propio Gastón Massacane. Hay que ver, yo creo que está un poquito más retrasada la cosa en el caso de Santiago Mangoni y de Juan Cruz Benvenuti. Juan Cruz, ¿por qué? Porque de Alifraco el primer compromiso es cumplir con Iribarne y una vez que se termine ahí le estarían armando el auto Benvenuti, pero son los seis Camaro que estarían próximos a aparecer. En el caso de Ford hablamos de siete Mustang. El más próximo puede ser el de Catalan Magni. Se viene bien con las tareas. Pope Bonelli intentará quizás para correr en su tierra, en la sexta, estar estrenando auto. Lo están haciendo ellos mismos con la colaboración del Ruth Med. Del Ruth Med, exactamente, sí. Ursera, no sé, irá a la quinta. Están apurando los trabajos. Exacto. ¿Lo ablandará Moriarty tal vez? Y ahí está la gran incógnita que hemos manejado en estos últimos días, pero bueno, ese será otro Mustang que va a estar en pista. El de Santero yo creo que va a aparecer con suerte para Rafael Hablamos de octava, fecha. Quizás para muchos no es un circuito ideal para estrenar un auto, pero bueno, todos también tienen la premura de hacerlo cuanto antes y si no llegás a la séptima irás a la octava. Cianini tiene todo, pero espera. Dice, yo no tengo apuro, no corro por el campeonato y yo creo que un poquito Juan Pilo que está también viendo a ver cómo se va definiendo un poco más claro el reglamento. Porque una vez que a partir de la próxima fecha empiecen con las plantillas a controlar los autos y haya un panorama más claro, te dirá la técnica de la CTC esto sí, esto no. Entonces Juan Pilo me decía no vas a armar un auto que después tengas que cambiar. Yo creo que tiene la pelota ahí parada un poquito en función de eso. Además comienza a frecuentar de íntimamente nueva otra vez el ámbito del turismo carretera y el TC Pista con su equipo. Claro, porque junto a Gonzalo Sánchez el colaborador de tanto tiempo, un chico muy muy capaz desde lo técnico, empezaron a asesorar y a estar in situ en las carreras a Tomás Abdala en el TC Pista este fin de semana. Y agrego en esto de los Mustang nuevos el que se estará listando en el Macking Parts para Germán Todino. Sí, están avanzando. Están arrepentidísimos de no haber trabajado en el receso. Porque claro, laburaron un montón para los Falcon de Todino y de Lambiris y si, mirá si esas horas hombre toda esa tarea la hubiéramos invertido en los autos nuevos. Pero bueno, esto hoy lo ven con el diario del lunes. Y el JP también, es como que dijeron esperemos y esperás y a lo mejor no sale tan bien la ecuación. Y a propósito del Macking también después de Todino se vendría el Mustang para Lambiris y ahí completamos ese panorama de 7 que estábamos hablando hace un instante. Por el lado de Challenger bueno, Di Meglio deberá ser otro para Martín Vázquez que ya se lo encargó y habrá que ver que se resuelve también a un futuro no tan lejano con Lautaro de la Iglesia y esto que nos acaba de decir hace algunos minutos Pinchito Castellano y que la ACTC Jorge no, él pidió formalmente en diciembre el pase a Ford no se lo dan tampoco le dijeron que no pero ante esta incertidumbre y que te lo digan después a fin de año dice yo tengo que accionar tengo que poner manos a la obra porque acá donde perdés un poco el tren fuiste. Entonces hoy se reunía con Juan Garro del SAP Team para ver si no prendían la construcción de un Challenger yo creo que debe pensarlo mencionábamos hace un instante que no le van a dar el pase porque la ACTC no debe querer que haya una sangría de gente de Doge debe querer por lo menos asegurar la bocha con alguna cantidad determinada de Challenger Massacane lo nombraste Sí Massacane sí y después por el lado del Camry lo que recién mencionábamos no va a pasar mucho quizás quinta fecha que aparezca el Camry para Agustín Martínez el tubo Gini también no sé en qué fecha porque el Makin yo creo que primero va a poner manos a la obra sobre los los foros de Todino y de Lambiris en ese orden hay que ver qué camino toma Chapur si un Challenger o un Camry yo creo que iban por el Camry pero está en la misma situación de Castellano no sé si no le van a decir seguí con la marca y después por el lado de Torino ya Trota nos dijo el fin de semana que de a poquito arrancaban con el trabajo sobre el auto de Landa y también tiene esto desde principios de año encargado un auto de la familia Cotiniola para Nico Cotiniola así que ahí ya la suma te da 18 19 autos para desde la quinta sexta a la octava novena carrera que se estarían incorporando si yo creo que terminarán el año con 20 y pico de autos y el resto se tira a terminar el año así y hacen el cambio cuando terminen y si llegas a 28 29 estás hablando Jorge de un promedio de un 65% del parque ya renovado en horas se define el tema posadas pero probablemente se termine cayendo del calendario ya lo anticipaste vos ayer en buenos días campeones ayer le avisaron que quedan liberados para para tomar otra decisión y hay tres circuitos esperando así yo si no se cae esta semana a no ser que llamen ahora y digan bueno vamos para adelante la hacemos como sea pero bueno es el cambio que se estaría dando en el calendario de TC la salida de posadas tres alternativas así que esperemos un poquito por cual se inclinaría la CTC en caso de que finalmente salga de posadas que sería una pérdida porque representa una región del país no solo misiones en el norte de la Mesopotamia y una parte importante de gente que hasta viene de otros países porque se cruza de Brasil de Paraguay Paraguay está pegadito Uruguay fecha clásica además fecha clásica del mes de julio siempre en el calendario julio en las vacaciones de invierno de capital misiones posadas durante muchos muchos años de forma consecutiva y lo que la CTC le decía te salís del calendario y no es que el año que viene el año que viene pasas a ser suplente o sea tiene que volverse a abrir una chance para entrar o sea que es complicado el tema claro sí porque hay circuitos que están queriendo entrar ¿no? ahí está posada característica la pista desde cierto lugar ves gran parte del escenario una pista que quedó chiquita también digamos todo para el turismo carretera aparte no se puede agrandar porque se han construido muchas casas un par de sectores críticos en cuanto a seguridad alguna de TTC2000 mañana a las 10 de la mañana estaban en el programa lo tiene la Matías Rossi hablando acá a las 10 a las 10 de la mañana buenos días campeones en el arranque a las 11 está Alejandro Levi me cuentan que va a ser un fin de semana de novedades del TTC2000 ojalá sean buenas sí ojalá sean buenas para impulsar la categoría no sé si TTC2000 solo TTC2000 con CDA de Laca pero los equipos van a anunciar cosas ¿TTC2000 solo o TTC2000 de Laca? no 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 TTC2000 junto a Laca porque Laca también había dicho acá Chip y Brear que estaban preparando noticias bueno va a la fórmula no sé con cuántos autos pero finalmente va a correrla ayer por lo menos me decían que había una lista de preinscriptos de 14 autos no se ha difundido hasta ahora no 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 y ya estamos a jueves al mediodía vamos vamos bueno el organigrama tampoco está el horario es incómodo ¿no? sí del TTC2000 sí pero completo no no está está completo Jorge en los horarios principales te gárate un mate Jorge con la noticia qué está sí va a ser muy temprano los horarios principales está como salido corrido por la televisión ¿no? porque va a terminar tienen la necesidad de terminar 12 y media 12 y media 12 y media para ir por Canal 13 claro y después por TIC Sport va todo lo que es motociclismo pero te termina quedando tanto el sábado porque el sábado que es lo fuerte de un organigrama sábado por la tarde en Buenos Aires te quedan las motos el sábado por la tarde las 14 horas termina toda la actividad del TTC2000 por eso adelantamos campeones radio caíto vamos 13.30 pero ahí arrancan y a los 10 minutos media hora antes de lo habitual el sábado campeones radio 13.30 horas estamos en el aire el sábado Jorge exacto por lo menos para transmitir la clasificación porque después se termina la actividad de las cuatro ruedas y es todo motociclismo así es bueno está el campeón del TCR español corriendo este fin de semana así que vamos a tener nota con él seguro desde San Pablo ya está camino al Interlagos Gino Acosta lo tendremos a Leo Moreno con la actividad del turismo pista a Andy con el Moura junto con Mariano Riviere Pablo un profesor estaremos con el TTC2000 así que bueno va a ser activo fin de semana de campeones por supuesto y hay entrenamientos por las 500 millas de Indianapolis y hay tiempo bueno ya no se cancelaron por la lluvia quedó el día de ayer pero limitado Agustín giró poco hoy sí lo tenemos acá en Apino qué pena qué pena que la lluvia haya malogrado los entrenamientos y en el óvalo es determinante sí o no es así el TTC2000 que recién hablábamos de la cita de Buenos Aires presenta un par de cambios lo dijimos oportunamente Emiliano Stang deja el equipo de Roberto Valle el equipo Honda se suma al equipo de Cristian Martínez el Octanos con un auto que no tenía piloto que siempre se intentó hasta último momento trabajar sobre la continuidad de Josito Di Palma pero bueno no se reúne el presupuesto suficiente así que con los Fiat de este fin de semana van a estar Emiliano Stang que emigra de Valle a Martínez y continúa el chico Michelud y Milton Bobel el chaqueño tuvo algún problema con la caja en su auto antes de venirse para Buenos Aires así que se terminó cerrando la participación con un auto que estaba parado que es el Focus de Juanjo Montiagudo que corrió en la primera del año Irton Chorne va a estar corriendo pero no con su auto sino con uno de los autos de Juanjo Montiagudo mientras tanto la comisión asesora y fiscalizadora está observando cámara y cámara tiene para mirar un montón luego de Neuquén es esa la tarea por estos tiempos el lunes lo vamos a profundizar en mesa de campeones en el tema y el domingo lo vamos a hablar por Continental también porque están detectando que algunos venían dice todos levantaron pero algunos deberían haber levantado un poco más igual esperan la información de todas las cámaras para sacar conclusiones ya ha habido alguna alguna modificación a la clasificación producto de esto ¿no? no de esto hubo una modificación que lo colocaron atrás a Tobías Martínez de de Cristian Ledesma pero me parece que tiene que ver con una maniobra peligrosa durante la carrera cuando Cristian hace el trompo Ledesma hace el trompo está sancionado por maniobra peligrosa y colocado detrás de Cristian Ledesma se ve que es algo que no se vio el domingo y que después lo han revisado lo han corroborado salió el comunicado de la CTC que es una carrera especial la Pampa todavía no no está está definido la última la anteúltima no la anteúltima que volvemos a la Pampa en noviembre va a ser esa va a ser normal decíamos Jorge no estaba bueno prefiero que sea pero dice necesitamos alguna carrera pero hay un compromiso hay que sea alguna carrera debe ser por temas comerciales decíamos al principio de programa que si bien no está confirmado lo que era un fuerte rumor el fin de semana que sería con cambio de dos neumáticos del lado derecho algo que si uno bueno por eso el año pasado fue recarga de combustible en la Pampa no más si no más y el ante año pasado creo que fueron dos neumáticos y en un par de oportunidades hizo con un solo neumático bueno lo concreto que especial va a ser especial va a ser con uno o dos cambios de neumáticos la Pampa creo que es uno porque además lo hacen en la Pampa porque es amplio el sector de boxe menos riesgoso si bien lo divide en el parque caíto se van a ir 50 autos miren esto miren esto que nos aporta Iván Miori a ver último momento Fernando Alonso renovó con Aston Martin lo que se veía bien se tapa el casillero de Alonso y crece la chance de Sainz para Mercedes Mercedes y claro Mercedes tampoco se va a ir va a seguir con su contrato vigente más allá de lo que se dijo yo creo que termina siendo un enroque entre Hamilton y Sainz Ferrari Mercedes ¿no? Hamilton a Ferrari y Sainz a Mercedes Benz es lo que dijo Toto Wolf primera opción Verstappen Verstappen dijo vamos a seguir donde estamos sigue Adrian Newey sigue el equipo más allá de que hubo algún chisporroteo pero ya está todo encaminado ahí está con contrato vigente Verstappen o sea debería romper un contrato vigente ya sí que se se alinearon las cosas que se confirme esto volví a poner lo de Sainz que decían estaba cerca de cerrar Checo también es muy probable que siga lo que se estaba hablando es si Checo quería una renovación de 3 años en Red Bull le dijeron de ninguna forma uno a lo mejor cierren en dos pero casi que la prensa mexicana y europea da por sentado que Checo va hizo una gran carrera el fin de semana aparte aporta una cantidad muy interesante de euros a través de Slim del SAR de las comunicaciones carlos Slim mucho dinero aporta y hay que ver una carta importante que también me parece va a influir en toda esta situación de los pilotos que resuelva Adrián Neuvi porque la oferta concreta la tuvo para ir hasta un Martin un montón de plata 100 millones de dólares por 4 años hizo alguna declaración dice por ahora no pienso en el futuro no suelo planificar con demasiada antelación recordamos que en 2026 cambian las reglas y ahí los mejores sacan más ventaja aún como en el caso de Neuvi por eso se lo están disputando no solo a Aston Martin también se habla de Ferrari pero bueno veremos porque siempre ha demostrado en su carrera como técnico ser muy conservador y ahora ha declarado esto y hay alguna declaración de Hamilton que dice no sé cómo manejar la situación nunca me pasó esto a esta altura del año porque cuando me fui de McLaren a Mercedes fue al final de temporada y acá fue 11 meses antes o sea qué difícil sabiendo que vos ya no vas a estar el próximo año con esta gente con este grupo tener que encarar toda la temporada fue raro insólito que se anuncie con tanta antelación por más que lo tuvieras acordado pero el anuncio tan anticipadamente tan anticipadamente porque lo pone en una situación incómoda a él lo acaba de decir que no sabe cómo manejar la situación es este hasta acá en lo que va de desarrollo de campeonato la peor cosecha de puntos en toda su trayectoria en la Fórmula 1 de Hamilton un año muy malo le gana sostenidamente está también la experiencia muestra que cuando Hamilton tiene un auto 7 puntos como es hoy había más expectativa a condición en la prueba de pretemporada del Mercedes él rinde 7-8 puntos es un piloto que necesita la motivación de tener el auto para ganar para poner ese plus y de hecho Russell que es un gran piloto le viene ganando así que va a ser un año demasiado largo para Hamilton que esperaba estar cerrando su gran paso por Mercedes con 6 de los 7 campeonatos que tiene de otra forma de otro nivel de competencia está claro que si hay alguien que le va a poder por lo menos en algunas carreras presentar pelea a Red Bull ese Ferrari y la gran incógnita también que crece a medida que avanza el año de si siguieron bien en quedarse con quien se quedan si es Leal Leclerc el hombre y no era Sainz porque como dijo Christian Horner es una cosa extraña hasta que está pasando está el único que le ganó dos carreras en dos años a Red Bull es el piloto que no tiene auto para el año que viene es un pilotazo el pibe Sainz va a tener un buen auto va a tener un buen auto se lo merece se lo merece Hamilton en la rueda de prensa terminada la carrera en Suzuka iban un par de preguntas apenas y un periodista le dice no te gustaría estar ya en una Ferrari que están dando mejor que el Mercedes y no le gustó nada dice no tenías otra pregunta mejor para hacer dio media vuelta y se fue y ahí se terminó la rueda de prensa este periodista terminó pidiéndole disculpas al jefe de prensa no fue nada ofensivo de Mercedes dicen que todo no lo dijo pero no le gustó y esto habla de lo que recién mencionaba que después termina declarando de esta incomodidad que él siente de tener que hacer toda la temporada encima en una situación de que no es competitivo pensando en que ya no va a estar en ese equipo el año que viene él es el dueño de la determinación nadie lo obligó al cambio un año antes y bueno después está el resultado de por medio que Mercedes no es lo que era exacto ahora se le cierran las puertas a los pibes que vienen de atrás pidiendo que pena hay una declaración de Verstappen que dijo cuando le preguntaron si Alonso podía hacer una alternativa y dijo no me imagino porque Red Bull siempre hace apuestas por gente joven y Checo claramente no lo es o sea que si veremos si se renueva pero si no Red Bull va a ir por un joven que esperemos le abran la puerta porque uno después de esta irrupción que tuvo Oliver Berman en la carrera cuando se perdió el primer día hizo sábado y domingo y no obstante eso quedó séptimo con la Ferrari le dio puntos a Ferrari ante la ausencia de Carlos Sainz una adaptación fenomenal de este chico porque no hizo el viernes hizo un entrenamiento solo el sábado y después la clasificación y hay un dato que hace poco se conoció digo con respecto a esto muestra este chico que además no es un deslumbrante en la Fórmula 2 es un muy buen piloto de los mejores pero que gana y pierde con los otros o sea que vos decís cualquiera de estos podría ocupar un lugar en la Fórmula 1 y decir sí definitivamente exacto un dato de color nada más de Berman que después probablemente el lunes lo charlemos con Lonchi en su programa de Fórmula 1 viste que todos estos chicos están haciendo permanentemente ensayos de lo que es el desarrollo del auto en los simuladores Berman lo hace para Ferrari pero lo hace siempre con el volante de Leclerc y por qué remarco esto porque los volantes si bien todos tienen la misma configuración si no la misma cantidad de controles pero los hacen personalizados para los pilotos porque a algunos les resulta más fácil tener tal o cual cosa a la izquierda a la derecha arriba o abajo y dicen que son bastante diferentes el de Leclerc y el de Sainz y él siempre siempre en los simuladores de Ferrari usaba el de Leclerc y ahí se encontró con otra piedra más en el debut que era manejar con el volante de Sainz llevan dos los equipos para cada piloto el fin de semana evaluaron darle el de Leclerc pero si se dañaba se quedaba sin un volante muleto Leclerc entonces le dijeron no acomodate al de Sainz un montón de cosas que estaban a la izquierda estaban a la derecha y viceversa y bueno otro punto alto en esta adaptación que hacen estos chiquitos que son fenomenales porque del volante nada más dicen que es un manual como de 200 páginas entre tantas cosas que hoy tiene un Fórmula 1 y encima en qué circuito donde si te ibas afuera te golpeaba feo claro qué increíble cómo cambió la Fórmula 1 ahora es una pena porque los dinosaurios están de alguna manera renovando su contrato y los pibes van a tener que esperar un par de añitos que los muchachos digan hasta acá llegamos ojalá se baje que lo bajen a Checo y que abran un camino para alguien joven no, pero Gorgito hay mucha plata hay mucha platita mucha platita sí, como pilotos de otros continentes u otros países que no tienen tradición pero que también llegan apadrinados seguro con muy buenos euros estamos mañana a las 10 en la continuidad arrancamos a las 10 buenos días campeones con vos y con Andy con Galazo solo no, con los muchachos lo van a respaldar bueno, a las 11 está el arranque el arranque y a las 12 estamos nosotros ya con Gino Acosta de Interlago Brasil con los muchachos en el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires estará Leo ya en Concordia con el turismo pista que tiene el auspicio de Binder depósito fiscal de importación y exportación con más de 14.000 metros de almacenamiento nuestros clientes nos avalan en www.binderdf.com.ar auspiciante de esta carrera de turismo pista que transmite campeones por continental junto al resto de las categorías y por supuesto estaremos con el TC2000 y la fórmula si aparece en los autos la fórmula nacional así estaremos mañana entonces a las 10 de la mañana buenos días campeones inicia todo el periplo de nuestra organización gracias amigos será hasta mañana si lo quiere un abrazo y que tengan una felicidad tenés algo a la tarde Andrés no 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 hoy te descanso a la compañía por favor muy bien chau campeones campeones en la revista de automovilismo la victoria de Manur será en Neuquén el TC aceleró en centenario análisis y detalles hasta la tercera fecha de turismo carretera la fórmula 1 con el 1-2 de Ferrari y lo sucedido en Japón el triunfo de Jorge Barrio en el turismo nacional TC Pickup con Matías Rodríguez ganador TC Pista TC Moura Canapino Colapinto y mucho más campeones adquirila en todos los kioscos del país o en formato digital el automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos dejate sorprender por nuestros paisajes hospitalidad atractivos y los sabores más atrapantes conecta con nuestras raíces relajate con las aguas termales seguro vas a querer regresar visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña Corbe la fuerza de un líder en un mundo de cambio permanente soñamos un nuevo horizonte y volvemos a empezar siempre abrazando nuestra esencia a la hora de crecer y seguir innovando en tecnología y servicios comercialización de cereales seguros insumos laboratorio y muestreo de suelo multiplicación de semillas asesoramiento técnico comercialización de maní desde Monte Maíz al mundo Morel Juliés somos familia